¡Oe figura! ¡Oe figura! ¡Oe figura! ¡Oe figura! ¡Ay, Juan, sí! ¡Venga, te oyes! ¡Te oyes, te sientes! ¡Ay, chico! ¡Me asustaste, cojones! Estaba viendo la Ana. La Ana está en candela. ¡Mueve, que hueveta! ¡Mueve, que hueveta! ¡Fuera, en el puerto! ¡Fuera, en el puerto! ¡Fuera, en el puerto! ¡Fuera, en el puerto! ¡A mi papá ayer le metieron un palazo, una pedra, algo en la cabeza para quitarle el teléfono en Santiago! O sea, mira, yo no te puedo explicar, esto fue La Habana, yo no te puedo explicar, chichito, cómo está Santiago, que tú eres como este. La gente en mi casa no quiere salir. Yo llamo a las adolescentes de mi familia a decirles, no te atrevas a maquillarte, a ponerte, a vestirte, a nada, en tu casa, guardar. Los mejores daños de la putitis, en tu casa, guardar. Las hormonas, no, mija, no, no se puede tener cebito, no se puede ir a ningún lugar, no se puede pasear. ¡Tremenda! No se puede, la ola de violencia en Santiago es alarmante y todo el mundo finge de, todo el mundo institucional. Y dice, ay, mírase con este baño de luz así, hecha. Porque, papi, te voy a explicar una cosa y es bastante chuso hacerles. Mira, ellos fueron, la gente del Minín, fueron a ver Santa María, al reparto de Santa María. Eso es un barrio que le dicen, el salado. Para que tú vayas a tomar tamaño de bola, el salado. El reparto, los distritos de la Santa María, el salado. Fueron ahí porque habían unas pandillitas que estaban creando realmente problemas. Problemas reales, problemas reales, ¿no? No, 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 problemas reales. Problemas en lo que hay, macetes, cuchillos, bate, ladrillos y cualquier otra cosa que te pueda desfondar. Ahí está el video que yo lo voy a buscar porque tú no lo debes haber visto porque si no ya tú lo hubieras, ah, tú hubieras hablado de eso. Está el video de la reunión en el salado del oficial del Minín que dice, y quiero que sepan a esas personas, de esas pandillas, que sabemos quiénes son. ¿Cuándo te vas a ir? Vas a ir a pedirle un autógrafo. No entendí. ¿Tú sabes quiénes son? No, tú tienes que decirle a la población, que sepan la población, no mandarle un mensaje a los delincuentes, que sepan la población, que ya esos delincuentes están guardados y que se puede respirar tranquilidad en el barrio. No, que tú le digas a la gente, no, que sepan que nosotros sabemos quiénes son y que van a pagar. O sea, no están pagando todavía. Es una mena, es un paripé. Cuando ellos saben dónde está el opositor, ahí sí, al momento. Porque siguen jugando. A ver, el opositor no es delincuente. Cuando uno dice, no, tú no es un muchacho malo, no, tú no conoces un muchacho malo. Si yo quiero, yo te presento dos, tres muchachos malos de mi barrio para que tú veas lo que es un muchacho malo, malo. Pero el opositor no es un delincuente. Viene tratado como el delincuente, la escoria más grande de la sociedad, pero no lo es. Al verdadero delincuente. Y te llamaron. Cuando yo era un delincuente, yo nunca vi un operativo. Te frizaste un tín ahí. Te frizaste. Sí, yo no sé si te llamaron, no sé. Ya me lo hiciste. Estás en taja, estás en taja. No, me entró en taja en taja de Rodrigo. Yo, cuando yo era blanquita en Santiago, porque eso hay que decirlo, porque es un avistral. Cuando yo era allí, en Macitepán allí, yo jamás, jamás vi un operativo en Martí la Línea, jamás vi un operativo en Suavita, jamás, en Callejuela, donde se vendía de todo, un avión con tripulación o sin tripulación. Jamás vi un operativo en Moncada, para allá adentro, o en Barracones, Chicharrones, Beíte Galo, de... Tú lo que eres un perco, tú lo que no quieres enfrentarte a quien realmente es malvado. Porque el ser malvado no se va a quedar a que tú lo exposes, mientras grita libertad, derecho humano. No, no, te va a explotar la cabeza. No tiene miedo, no come miedo. Y no tocan a los delincuentes. Yo creo que es una estrategia bien organizada entre ellos. No tocan a los delincuentes, porque el delincuente puede delinquir pacíficamente, hacer lo que le salga su reverenda gana y no paga las consecuencias en el momento. Y no es opositor, el delincuente no es opositor, porque está viviendo como le da su gana. En el momento en el que tú empieces a acosar al delincuente, realmente el delincuente va a decir, espérate, tampoco puedo ser delincuente. ¡Ano! ¡Abajo a Canel! Lo tienen así, lo tienen con texto, entienden, no pasa nada. Es que esa gente inventaron ahí un tema legal entre ellos. O sea, lo que es la legalidad entre ellos, que ellos estimulan, ellos justamente estimulan al delincuente. ¿Por qué razón? Porque tú naces, nosotros nacimos en un país en el que ser opositor o disidente es castigado de una manera y ser ladrón de otra. Ok, después discutimos si un día preso es diferente a dos, o seis meses es peor que tres. No sé, no sé esa cuestión. Pero el problema está en que tú eres resultado de tu circunstancia, de la circunstancia que te rodea. Y entonces tú naces... Desde el barrio, la comunidad, la familia... Tú naces en un lugar en el que tú te sacas una cuenta y tú dices, pero si yo meto esta talla, cuando me cojan, porque tampoco es que esto es estadística, esto no es que cada vez que yo meta un paletazo me van a coger. Cuando me cojan, cuando a mí me agarren, a mí me van a meter tanto. Si yo fuera disidente, yo nada más puedo ser disidente una vez en la vida, pero robar yo puedo tres veces en la vida. Yo puedo ser capturado tres veces en la vida robando con violencia en casa. Y yo pago. Hasta los 60 años me jubilo. Mira, ojalá y fuera eso nada más. La infancia mía, la infancia mía, nieta de un coronel humilde que no, no, no iba a la playa. Unos serios y decentes, pero igual el coronel no fue la misma infancia de Lizbelli y Batista que estaban en el aula conmigo y que era el 22 del séptimo día. La infancia no fue la misma, el tratamiento en la escuela no fue el mismo. Yo sé. Ahora mismo, yo te puedo poner un ejemplo así que a mí es una de las cosas más absurdas que yo, una de las cosas que más me ha sacado a mí por el sexo. Luis Robles. Luis Robles, que es un muchacho que bueno, quien no lo conozca, no es narniano, salió con un cartelito y ahí está el video, señores. Bueno, podemos remitir todos a este video porque una imagen va a hablar más de mil palabras. Con un cartelito que decía, Frida y Solín, no más presos políticos, libertad. Caminando calladito, hablando, yo hablo más alto y soy más que él. Un cachito de bien con su. Me han echado la misma cantidad de años que a Fernando Becker. Fernando Becker, un predador de mujeres con más de 30 acusaciones de violencia sexual en su contra. Pero era un probador revolucionario, un bardo revolucionario. Le han echado la misma cantidad de años. Lo único que Luis Robles salió directamente del boulevard a la cárcel de, tú sabes, ¿no? De peligrosidad esa alta. Porque, porque, porque. Míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí, mire ese niño, mire ese niño. Dime qué está haciendo ese niño. Libertad, no más represión. Vive ni solida. La misma cantidad de años, repito, a ese niño por salir que al otro por abusar de más de 30 mujeres. Yo no digo que si mujer, si señor, voy a hablar de lo que le están haciendo a las mujeres en Cuba ahora mismo. Porque además somos nosotras las que damos vida a la vida. El país depende de nosotras también. Y las mujeres en Cuba no quieren parir, no quieren hacer. ¿Cómo van a querer? Mira, ¿quién es el que tiene brutalidad policial? ¿Quién es el que tiene abuso de poder? ¿Quién es el que está haciendo escándalo público ahí en este bulevar ahora mismo? La diferencia, te decía, que Luis Gómez fue el directivo de la prisión esa de alta, pero máxima seguridad. Fernando Véquer estuvo en su casa, cumpliendo la condena en su casa, con derecho a trabajar. O sea, entrar en contacto con otras mujeres. Tú dime si me equivoco. Hasta que no se metió a Bocó y Alta contra la EFM. Cuando él se metió a Bocó y Alta contra la EFM, se metió a escribir en Facebook y dice que no me pasó nada. Guau, 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 guau. Entonces, lo retiraron. Pero, ¿qué tal que lo retiraron? Yo no he vuelto a saber de él. Pero, ¿dónde está? Porque yo sé que va a estar Luis Robles. Yo sé que ahora fue que tuvo su primer pase. Yo todo eso lo sé. Fernando Véquer en Sordina. Los amiguitos de Fernando Véquer, que son todos músicos. Y que toda la nación los conoce por mediocres y por auras. Todos ellos que lo defendieron. Ninguno de ellos ni ha tomado distancia, ni ha dado una disculpa pública por haber tachado de inmorales, auras mentirosas y demás. A más de 30 mujeres. Para mí, para mí, para mí. Yo hablo de mí. Para mí es absurde esta talla. La misma cantidad de armas. Pero claro, pero entiende. Forma parte también un poco de eso que te digo. Que estimula también. Porque el criminal es una persona que tiene mente criminal. No se va a adaptar a las normas, a las tallas. Eso se va por encima del nivel. Y él pone en un balance. Por eso es que la gente, por ejemplo, si sabe que tú estás armada, no va a ir para arriba de ti el día que quiere ir para arriba de una mujer. Va a ir para arriba de otra. Eso se decía que no era tan simple, porque no era solamente con el delincuente. Es con el arrebatador. Es con el ladrón. Es con el violador. Todo, todo, todo lo que es malo está bien. Piensa, piensa. Luis Roble. Luis Roble está en una prisión de máxima seguridad. Luis Roble ahora va a pasar el tiempo que va a estar en prisión. Él va a conocer gente que metió puñalada y va a estar y va a saber va a ir. Él los va a recibir y los va a despedir. Gente que entró a una casa donde había quizá menores a robarse lo que hay dentro de la casa con un cuchillo dispuesto a que si el que se despertara se iba. Fíjate. Y él los va a ver entrar y salir. Y es lo que tú dices. Él estaba ahí con un cartel nada más. Él no formó nada. Él no ni gritó ni nada. Él estaba insultada. Ni siquiera no fue resistencia antes cuando lo estaban. Ni siquiera se resistió. Entiende que tú dices. Bueno, el consejero le metió una galleta a un policía. Ay, ahora sí. No, nada. Ahorita tú estabas hablando porque yo te estoy viendo ya hace rato. Mientras hacía el área sola a los chamas. Ahorita tú estabas hablando de Lisandra Góngora. Y yo no me equivoco. A Lisandra Góngora le dieron 14 años. Si no me equivoco son 14. Sí. Lisandra Góngora es madre de cinco menores de edad que están ahora mismo sin su mamá. Ahora mismo desde hace rato. Y la mandaron para la isla de la juventud. Si eso no es ser. Déjame ver cómo lo digo para que no te bloquees en la vida esta porque tu moni es importante como el mío. Si eso no es ser breva. Breva. Punto en la vida. Malvado. Yo no sé qué cosa es. Ahí no es solamente el comunismo. Ahí es que tú adentro. El comunismo te ha dado la posibilidad de demostrar lo podrido que tú estás adentro. Porque si no tú tomabas distancia. Tú no te prestabas para eso. Todo el mundo que se presta para eso es un hombre. Como Díaz Canel. Lo que el comunismo te está dando la posibilidad de llevarlo a Luisito. Ese que vive acostando, el agente Luisito que vive acostando a sobre todo a las mujeres. Yo te lo enseñé el documental de la vuelta. Bravísimo, bravísimo. Ese mismo. Ese muchacho, ese mamífero indigno. Ese ectoplasma viviente. No es una buena persona. El comunismo, la revolución, le ha dado las armas para desplegar su potencial como hijo de él. Pero él lo es. De base. Él ha sido llamado a cumplir esa función porque la materia esencial que no sirve, él la tiene. Por eso es que te digo que no es solamente... Sí, la revolución es algo peor. Pero la revolución es una idea que va elaborada por personas. Esas personas no sirven. Cuando la gente dice, no, porque la revolución es normal. El PCC. El PCC en pleno. Yo ahora que... No, no, el mono, el mono. Ahora que tú mencionas a Luisito, yo en el caso de Luisito y esto que sirva para los dos mundos, por culpa de casos como el de Luisito, es que yo le digo a ustedes que bullying es algo, caballero, que a largo plazo puede traer trauma. Luisito tiene pinta de haber sido el caballero que quiera dar una galleta hoy. Vine temprano. Estoy aquí, no, el mismo caballero. Las 4 y 25 es el que me va a esperar afuera para cogerme. Porque Luisito tiene mucho odio sobre la raza humana. Luisito está medio loco. Luisito debe haber tenido una relación extraña con su mamá. Su mamá no lo quería o no lo quiere todavía. No, sí, él es de rechazo. Él le dijo de rechazo. Él le dijo de rechazo. Él le dijo de rechazo. Porque esa tendencia que él tiene a maltratar y chantajear a las mujeres. Eso ahí hay una relación complicada. No, él le dijo de rechazo. A mamá le dijo, ay, no debía haberte parido nunca. La primera novia le dijo, ay, yo no voy a tocarte esto. Ay, qué asco. Ay, hay algo. Pero es una mujer. Además, fíjate la torpeza de la mierda esa que llama revolución, que Luisito es un caso de salud pública. Luisito es un caso de una persona que tiene un problema con un trauma de infancia que está, porque es capaz de matar incluso por una cuestión del trauma que trae, sin discernir bien qué cosa es justicia y qué cosa no es justicia. Él cumple una orden de cualquiera que lo ame por teléfono sin reconocer la voz. Depende del número del que amen. Y entonces Luisito es un problema de salud pública. Luisito tiene un problema justamente de trauma esto, de rechazo y todo eso. ¿Qué es lo que hace la revolución? Cosa un loco a eso y le dice, eres el capitán, Luisito. Eres el mayor. Eres el mayor Luisito, el capitán Luisito, el teniente coronel Luisito. Claro. Amor mío, bello bajo peso. Tú lo que no sabes. Hay una cosa así que ya lo hemos pasado tanto en Chucho y eso, que no nos concentramos en esa información que es importantísima para entender todo el PSC. Sí. El presidente de los CDR, que nosotros le damos chucho, paella, que regala jardineras, que hace hijos por Bluetooth, tarromen y eso. Eres el presidente de los CDR, que es la organización de masa. Es un convicto con dos cadenas perpetuas más 15 años. Que además lo lograron traer por un intercambio de prisioneros. Dos cadenas perpetuas. Es una persona que tiene dos cadenas perpetuas. Aquí, en cualquier lugar del mundo, no debe bien. No una persona que tú le dices, jura a él, para que conozca a mi hijito, ¿entiendes? Mira, viene mi jura. Hora de que te vayas. Pero además, como tú dices, tienes dos cadenas perpetuas. Más 15 años, pues si sobrevivía a las dos cadenas perpetuas, salía de 10, 15. Calva, pero de 10, 15. Le faltaban 15. En todo esto, en todo esto, ve a leer en Google. Yo quiero mucho a Google. Google y yo tenemos una relación de honestidad. Porque cuando yo no entiendo una cosa, voy para allá y con calma. Me dice, tú eres tú, tía, pero te voy a explicar. Siéntate ahí. Léeme. Si tú vas a ver los cargos por los cuales él fue sentenciado a dos cadenas perpetuas, no son ni que se robó una gallina, son espionajes. Natalia. Intriga. ¡Ay, intriga! Ese, ese es el presidente de los CDR, que ellos demuestran así. Y que le hubieran propuesto para presidente, porque está mejor que Potuadeo. Y en algún momento pensé, porque le estaban dando un duro por la provincia. Yo también, yo también, yo también. Yo también pensé que lo iba a... Sí, pero en esta revolución de macho, de macho, verde, el tarro, no... Tiene que ser un tarro como Diacanel, que estuvo la situación de Luisito Chofer, pero que esa situación se solucionó, cada uno dejó a su pareja. ¿Ves? Es un tarro así puede funcionar, que cada uno se pega a los tarros, pero después están juntos. Y lo que lo indigno une, nada puede separar. Pero no sea fula, ese gozote es un... No, 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 es fula. Es la verdad. Déjame ponerlo acá, que es por... No, 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 no. Es como... Me estaban dilatando la publicidad. Ese gozote... O, M, ese gozote embarazó a su esposa mediante una carta. Por Bluetooth, papi, por Bluetooth, ¿no? La carta se lo mandaban a los CDR en el aniversario. ¡Ay, felicidades, fulano, en tu día! Eso que tú dices, serio. Igual que el otro también, que está... Que también para mí de ese piquete es un poco peligroso, es el que está al frente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que es un instituto que abiertamente es para reclutar gente a nivel internacional. Meterles en el ruido ese de que Cuba es el símbolo anti-americano, anti-occidente. O sea, la resistencia a Occidente, dentro a Occidente, es la revolución cubana. Con el discurso ese que... Es la respuesta. Hace cinco años aquí no han podido con nosotros. ¿Vos haces no poder contigo? ¿No tienes pan? ¿No tienes pan? ¿Qué? El problema es que... A ver, uno analiza lo del pan porque el que está dentro de Cuba, analiza lo del pan porque es que tiene hambre. Pero desde afuera, ya yo ni siquiera veo lo del pan. Ya yo estoy hablando de mayo del año pasado que no hay pentavalente. Sin la pentavalente tú no eres compatible con la vida. Desde mayo del año pasado hay niños que no la han recibido. Lo del menos es esas cosas porque esas cosas son la cotidianidad que no te permiten de elaborar un proyecto para hacer subversión. Porque yo estoy tan concentrado en las cosas bactilares que tú no puedes. Tú no puedes ir más allá. Pero yo lo que me quedo así, más allá del pan, el agua, el dengue, señores. Yo tengo 38 años y desde que yo soy una niña pequeña, pequeña, 5 o 6 años, yo tengo imágenes de los camiones de fumigación y mi crisis de asma después. Es la verdad. O sea, tú más de 35 años y tú no has podido erradicar un mosquito. Oh, no se puede. Entonces, nosotros éramos uno de los productores más grandes en el mundo, en el mundo, un archipiélago, en el mundo de café y azúcar. En ese momento la retorrefactora dice orgullosamente que hay café, pero que no están distribuyendo el café porque no hay chícaro. Esa es la primera cosa que tú dices. Ay, y me perdí, y me perdí. En Japón, y tengo una amiguita en Japón que me mandó la foto y todo en Japón se está vendiendo nuestro café. El azúcar. No hay azúcar. Entonces, tú te quedas y tú dices, lo de menos es lo que ustedes no tienen. Lo demás es lo que ustedes tenían, que han logrado destruir completamente. No hay una industria en Cuba que funcione, ni siquiera el turismo. Bueno, la única industria que funcione es la industria de la represión, minin, para seguridad del Estado. La industria de la multa también es un éxito. La industria de la multa, un minin, oh, un éxito. De las más grandes del mundo, la industria de la multa. Recogen por multa, recogen más que con el turismo y con el deporte. Bueno, te quedas así y dices, mi país, ¿cuánto tiempo se necesita para destruir un país que la infraestructura funciona bien, que es pototo, pototo? ¿En cuántos años se quieren para hacerlo churi-churi? Mira, 64. En 64 años tú puedes destruir una nación, destruir los valores de una nación y crear la nueva generación. Es un daño antropológico enorme. Porque la gente que va gritando por la calle que es Fidel, no es normal. No es normal. Tú no puedes ser Fidel. Porque además, porque tú tienes que ser Fidel. Tú quieres un muerto, que se te monte un muerto. Huérquín de esto, fíjate, está bien. Mira, yo soy Capablanca. Yo soy Benny Morel, yo sé por qué Fidel. Exactamente, porque, ah, tú eres que siete palestinos. La primera palestina de la historia. De Irán, fue para allá, más nunca viró, para que lo sepas. Es una parte de respeto, mi hermano. Y no tiene nada que ver, pero bueno, Irmelfín también chivateó a Frampaí. No tiene nada que ver, pero yo eso lo digo siempre, para que lo sepan. Porque a mí Frampaí como si fuera me caía bien. No, pero a ver, pero vamos a estar aquí en la cola en pan. No es lo mismo Frampaí que está en la ciudad jugándose la 24 por 7, que tú que estás en la Sierra Maestra ahí, ubicándote los mosquitos. No, vamos a ver. Ay, es que tú no te pones, tú faltaste ese día en la escuela. Ese día que se hizo disidencia en la escuela. Frampaí sube a la sierra, ¿eh? Él sube a la sierra y le dice a Fidel, Chichi, yo no puedo bajar. Ya me tienen quemado, marcado, yo no puedo bajar. Y Fidel, ¿qué le dice? La yegua mansa esa, ¿qué le dice? Ay, no, yo no puedo decir ese tipo de cosas así. Claro, ¿cómo que no? Porque a mí me bloquean, a ti también. El animal indigno ese, ¿qué cosa le dice? No, tú tienes que bajar porque yo te necesito al jefe. O sea, yo, primera persona del singular, yo que estoy aquí te necesito al jefe. Bajo y después, ah, Bilmertín lo chivateó. Lo sabe todo Santiago de Cuba. Que fue Bilmertín quien lo chivateó. Todo Santiago de Cuba, más de 70 años, tú pregúntale quién chivateó a Frampaí, Bilmertín. Ah, serio, yo estoy loco por ir a Santiago de Cuba. Yo tengo que ir a Santiago de Cuba. Yo voy a ir a Santiago de Cuba. Sí, yo estoy loco por ir, pero a mí me da miedo que cuando yo vaya, yo no vaya a reconocer nada. Que yo reconozco los lugares por el nombre de las calles. No. Es sitio de guerra. Es muy triste. No, no, chico, ya lo digo en serio. Yo soy, no es una cuestión de regionalismo. No, 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 pero te entiendo, te entiendo. A mí me gusta Santiago, me gusta, yo amo mi ciudad, la amo en serio. La gente, problemática, conflictiva, de color triste, lo que sea. Pero a mí Santiago está en mí. Pero ver mi ciudad tan, evidentemente, tan destruida, a mí me da, me da cosa, me da cosa mala. Me da cosa mala, pero además, lugares que me han mandado fotos, lugares que yo conozco que he destruido. Claro, yo te hablo, tú sabes, desde el punto ese de que no ha ido nunca, y que tiene la visión esa de que es Santiago. Pero claro, tú que viviste ahí, sabes que está mal. No, pero cuando eso se caiga, todos tus pretorianos y mis pretorianos, bueno, tu bajo precio y mis pretorianos, vamos a alquilar una, ay, cómo era que le decían a esto, no era una guarambinga, una guarambinga, que son las guaguas esas sin pecho. Ay, ay. Y le voy a dar otro micrófono en mano, un tour, pero contando de las cosas de Santiago que a mí me gustan. Por ejemplo, cuando nos paremos en Lisabel y caminan, aquí la bohemia santiaguera, amanecido por hora, por día, por noche, por racha. Quiero, 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 quiero. Aquí el rapa, el rapa decía, ay, cari, ay, cari, los locos de Santiago. Mira, vamos a hacer un día un programa tú y yo para hablar de nuestros locos. Dale. Nuestros locos, detrás de la historia de nuestros locos hay otra historia. Claro. Yo siempre hablo en el caso de la mofeta. En Santiago le dicen la mofeta, todos los santiagueros lo conocen. Es un negrito, flaco, 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 alto, alto. Y no te estoy aquí a explicar porque lo hizo una mofeta, me parece evidente. Son muchas inteligentes. Pelos lacio, pero el pelo lacio. La mofeta, la mofeta no, la mofeta no nace mofeta. La mofeta va a Angola con su hermano y matan a su hermano en Angola. Según la edad de la mofeta, la mofeta tiene que haber ido a Angola cuando termina 20, 21 años. Y desde ese entonces, él regresa con problemas. Él regresa desde después. Hoy por hoy es un loco habitual de la calle, que nadie lo respeta. Pero la mofeta es un veterano de guerra. A mí estas cosas me matan, mi hermano, porque es un veterano. Yo voy en Burkina y aquí también, como los veteranos, porque los veteranos son la historia de una liberación, de un proceso bélico con un fin supuestamente mejor. Verlos abandonados a su suerte y ser la burla de los chamachitos de la ciudad, eso me molesta también. Porque cuando dicen aquí nadie, la revolución no abandona a nadie. Ustedes llevan abandonando gente desde el día uno. Pero yo siempre he dicho que mientras más pegado tú estés, más grande es el abandono. A uno lo dejaron embarcado en Bolivia, al otro lo desaparecieron supuestamente en el mar, al otro le echaron 30, al otro lo fusilaron. Mientras más pegado tú estés, más duro es el abandono y más radical y es abandonado de verdad. Bueno, porque más cosas tú sabes. No, es una locura, es una locura, es una locura. Es una locura que tú sabes y con más cosas puedes fantasear a la gente. Y en San Cristóbal igual, hay casos iguales. O sea, tú eres el Santiago que queriendo o no es capital, ¿oíste? Santiago, yo nunca he pensado. Cabana y Santiago vienen reconocidas como las dos ciudades principales de Cuba. Esa es la otra, esa es la otra. Yo estoy feliz de ser santiaguera. Yo estoy feliz de ser una santiaguera de la ciudad. ¡Ah, santiaguera de verdad! Pero papi, la gente de mi municipio se la está pasando mal. La gente de mi municipio está completamente abandonada a su suerte. Yo en algún momento, yo en algún momento con las teorías mías estas en la jodadera de que si yo independizo San Cristóbal, que es mi municipio, nosotros no necesitamos nada del Partido Comunista. Nosotros tenemos salida por la Costa Azul. Nosotros no tenemos desierto. Tenemos montaña para sembrar el café que nos tomamos. Tenemos tierra para cultivar lo que comamos y por ahí para allá. No, no, Santiago brilla. Claro, claro. Entonces yo paso de momento a Santiago y yo le digo a la gente Santiago, Santiago, santiaguera y santiagero, para mí no tiene sentido que ustedes hoy sean una ciudad, ciudad, yo no sé de la provincia, ciudad pobre. No tiene sentido. Ustedes son el puerto más importante de Cuba. Ustedes son la primera capital. Ustedes fueron la primera capital porque ustedes tienen una posición, ustedes tienen una infraestructura. Si La Habana es capital, ustedes también fueron capital. Ustedes tienen que tener una infraestructura. Ustedes tienen algo ahí. Y no tiene sentido que ustedes estén salida al mundo. Ustedes están encerrados a las decisiones del partido. Ustedes tienen salida. Yo te voy a explicar una cosa que funciona con Santiago de Cuba. Porque a lo mejor... No es por justificarlo, porque allá a este punto no hay justificación para nada. Para nada. El silencio no puede ser justificado. Y no es que el silencio... Y no puede haber diálogo tampoco. No. Para que ni se piensa que es que yo soy que hay pro diálogo. ¿Diálogo de qué? ¿Con quién? ¿Para hablar de qué? ¿De qué? No puede haber diálogo. Pero a Oriente, en general, después del triunfo de la revolución, lo han tenido completamente machacado a niveles que... Eso que te explicaba antes. Si tú no tienes agua y comida, tú no puedes hacer una revolución. O derrotar una revolución. Si tu hijo está ahí con dengue y tú no tienes ni un pollito para hacer una sopa. Te lo digo yo porque llevo días sin hacer directa porque tengo a mi hija con traqueta y a mi hijo con bronquitis. No tengo cabeza para eso. Estoy concentrada en cosas que para mí son primordiales y prioritarias. Los antes míos, el machacado no rinde bien la idea. Mira, en los momentos en los que La Habana se daba nueve huevos a personas, en Santiago daban seis huevos. Como si los santiagueros tuvieran menos hambre. Y en el estómago es más reducido. Esa leche que tú ves que llega a La Habana, el santiago se la sueña. Tú me dirías, motivo mayor para que se tiren para las calles. Yo he visto, yo he visto brutalidad policial en Santiago de Cuba. Los tonpasos son diferentes. Ahí hay un ensañamiento, papi. ¿Por qué? Porque es un país racista también. Clasista y racista. Y Santiago, ¿de qué está lleno? De rubio. Rubio por doquier. No le gusta. Es machista, es patriarcal, es racista, es clasista. Es una revolución que es una mierda. Pero el negro en Santiago va machiado. Se lo digo porque yo tengo amigos blancos, tengo amigos negros. Y cuando yo salía con ellos, jamás con los blanquitos me pidieron el carnet. A los negritos le pidieron el carnet por andar conmigo porque yo era yuma. ¿Qué tú me vas entendiendo? Así, una talla, una talla extraña en la cual te hacen sentir inferior. A eso suma de que el santiaguero se ha complejado también por mucho tiempo de machaque y de burla. Que si hablamos cantando, que si somos palestinos. Que ya cuando llega a La Habana, no llega a La Habana con la idea de que somos una nación. Sino que dime palestinos ahora, uniformados. Son demasiadas cosas y las ha creado todas, todas las ha creado la revolución. Todas. Todas las clases, todas las discriminaciones. Yo le preguntaba a mis abuelos años atrás, le preguntaba a quién, Santiago, existía tanto racismo como el que yo veía antes de incluso de irme de aquí. Y lo digo por experiencia personal. En mi familia, bueno, mi hermana es mulata. Mi hermana es mulata y mi hermana es abajada porque mi padrastro es Brunón. Brunón es mi padrastro. Pero no le bastó a mi madre. Mis tías también contajeron matrimonio. Con sendos negrones se reprodujeron y mis primitas todas son mulatitas, abajitas. La única blanquita soy yo y bueno, por equivocación. Todo el mundo habla mejor que yo también. Lo que es la peor que habla soy yo. Pero el hecho de haber vivido con mucho mezquistaje en mi casa, en mi propia casa, yo veía el tratamiento de... No es igual en las escuelas, en una fiesta, en una cola, en... Tú no eres la blanquita. Llegaba yo, ah, bueno, era blanquita. Ya, me vas a actuar, actuar. ¿Qué se siente? Y es penoso. Yo me acuerdo, yo estaba con mi primita, estaba chiquita en la esquina de la casa, conversando con mi tío, que es el marido de mi tía, que es un negrón, un negrón enorme. Y yo tenía a la niña en los brazos y pasó una vieja blanca por al lado de mí y me dijo puesta. No sé si habrá asumido que la chama era mía, ella tenía como 21, 22 años. Y me dijo puesta, aquí estamos en Santiago también. A mí nada me va a hacer cambiar la idea de que tenemos un enorme problema cultural... No, sí, claro. ...social creado por la revolución. Porque eso que te decía, le pregunté a mis abuelos, y ese racismo en Cuba no existía, al menos en Santiago no existía, y el mestizaje se vivía como una cosa, como se debe vivir, como una cosa natural. Un fenómeno identitario, además. O sea, antiguamente la gente decir que Cuba era un país mestizo sonaba a una cuestión de que la gente, que era un mejor país, era un buen sitio. Que había una inclusión, que había una inclusión. Creo que Cuba es el único país que yo conozco donde la comunidad china no se casan ni se reproducen solo entre ellos. La comunidad china, por eso que tú ves aquellas cosas, aquellos animales superiores, que son los mulatos chinos, que tú lo ves y tú sudas. Yo subo. Yo no, yo no, las mulatas chinas, sí. No, no, yo no. Yo sí, ahí en Santiago hay unos mulatos chinos que cuando entran así... Yo puedo llegar a entenderte, pero en la versión femenina, quiero que comprendas eso. La versión femenina es lo mismo. Imagínate, una mulatona con el cuerpazo de la mulatona, que cuando tú la mides en la cara es... Una muñequita después de mi vida. Claro, claro, esa es la fantasía de todo el mundo. Pero porque la comunidad asiática en Cuba se mezcló. Ven aquí a Roma, la comunidad china. La comunidad asiática, por su cuenta... Obviamente, para quien esté escuchando, no significa que es absoluto, en términos absolutos. No significa que no haya alguien racista o algo... Exactamente, pero es mucho más común encontrar la comunidad que yo encuentro aquí. Mira, yo el otro día fui al fin de año chino con mis hijos, aquí a Roma, en el centro. Que tú sabes que ellos celebran el fin de año en otra fecha, y es el año del dragón, y entonces... ¡Ah, fiesta! Mijo, mira, andan con ellos, hablan entre ellos, y hablan en su idioma. Todos viven en Roma de hace 40 años, pero en chino, es mandarín. Es mandarín con los mandarinos. Nadie se revuelta ahí con más nadie, ¿eh? Pero recuerda que antes también no había eso como que... Queriendo no, yo siempre le trato de decir ya a la gente que el fenómeno de la educación cubana es muy complicado, porque la educación cubana lo que ha hecho es durante 65 años meternos en un hueco muy profundo. Adoptrinar, no ha educado, ha adoctrinado. Son cosas diferentes. Exacto, entonces ahí hay un fenómeno grande. La gente sabe leer, sabe escribir, pero no interpreta lo que lee y lo que escribe, y eso te llena el país en un momento de gente que dirige, gente que son cabezas, que realmente no lo son en términos pragmáticos, porque vienen de una formación pésima. Y eso lo único que hace es meter al país en lo más profundo, que forma parte del daño antropológico que tú dices de alguna manera, porque cuando tú digas, se acabó el comunismo, ok, ¿con quién yo cuento aquí? ¿Cuáles son los ingenieros aquí? Un ejemplo, fíjate, sin tener que menospreciar a nadie ni nada, pero en términos de verdad, pragmáticos de verdad, el mundo 2024, supuestamente, eso que soñamos una pila de gente, van a venir inversionistas del mundo entero, ok, viene el inversionista y te dice, ¿cuál es el proyecto que tú tienes ahí? ¿Cuánto me cuesta? Para ver si me da la cuenta. No, el proyecto que te tengo, tengo estos cinco proyectos, todo el mundo viene a la cujae. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta ahí? Oye, y así sucesivamente, y así sucesivamente, entonces la educación cubana, ese mito de la educación cubana, lo único que ha hecho es embarcar continuamente a Cuba, además, endeudándonos más, porque ¿sabes cuánto cuesta la educación cubana? Y después que tú graduas a la gente, les pagas por cienciado, por máster, por doctora, por doctora en ciencia, todo eso es pagándolo todo el tiempo, 65 años pagando eso. Ayer, yo no sé por cuál motivo, mira cómo nos vamos de tema, pero bueno, esta es la cosa buena cuando nos hablan entre amigos. No pasa nada. Ayer yo estaba manejando, y estaba pensando, ¿no? El aula de mi... Déjame ver cómo te lo organizo. En la clase de mi hijo, que está en tercer grado, o sea, la primaria, en el aula hay un mural con las actividades que van a hacer en el día, hay otro pequeño con el menú de lo que van a comer durante la semana, incluso el menú para la gente que es celíaca, y hay una cosa, una talla bellísima, pero bellísima, que ellos han hecho, ellos han diseñado unas estrellas en toda la pared, y en cada estrella está la foto de uno de los integrantes del aula, de un niño. Cada estrella es un niño. Parece una tontería. Ahí no se habla de héroe, y aquí es el día de la República, Garibaldi se respete y todo, pero ahí no está la efeméride, ahí no hay un acto político, ahí nadie dice a las 7.50 con hambre seré como tres puestos. Nadie. Es eso. Yo, puede ser banal, pero yo se lo dije a todas mis familias, señores, si ustedes cuentan, para que el otro se siga conmigo mientras yo esté en este país, yo no me voy a reproducir. No lo voy a hacer. Y no era una solución, porque yo todavía era, no entendía la seriedad de lo que es para una madre no tener leche, comida y medicamentos para sus hijos. Fíjate, yo eso no lo había vivido, porque hay que vivirlo para cada uno. Pero en mi sueño de niña, de la gusana, lo que yo veía es que yo me negaba a que mi hijo tuviera que decir todos los días como tuve que decir yo, seré como tres puestos. Todos los días, saludando ahí, militar, un saludo militar, un chama de 7 años. Qué burlazo, ¿no? Mi hijo estaba el himno, pero en la escuela no se canta el himno todos los días. Eso, y ahí te das cuenta de que se están lavando el cerebro. ¿Qué pasa de aquel muchachito que ahora está en Burkina, en Burkina de Miami, que salía, con cuatro jóvenes de aquí, lo que salía, gracias por todo. Está en Burkina, está en Burkina, está en Burkina. Está en Burkina, está en Burkina, mi amor, claro decir. Claro, claro decir. Esta criatura, tú me vas a decir que ese niño sabía, tenía una conciencia de lo que él estaba gritando y poseído en la Plaza de la Revolución, en la Plaza de la Bandera. Claro que no, sí. No. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Adoctrinamiento, lavado de cerebro, desde pequeña edad, forjar que es soldado. Yo no quiero que mi hijo sea un soldado. ¿Por qué? No estamos tratando de que haya paz, no estamos tratando, no, 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 ¿para qué? Y yo no quiero que mi hijo siga órdenes de nadie porque mi hijo es un individuo, ni siquiera tiene que seguir mis órdenes. Cuando mi hijo nació, cortaron el cordón umbilical y lo declararon un individuo. No se tiene que vestir igual que todo el mundo, no se tiene que pensar igual que todo el mundo, no se puede comer lo mismo que todo el mundo porque es alejico a no sé qué. Es tan mal hacer alienar a todas las personas, tan mal, no dar espacio al individualismo y el individualismo es creatividad y es crecimiento. Porque cuando tú logras exprimir y ser tú, puedes solo crecer. Puedes solo, mira, desarrollarte. Si tú estás machacado, tengo que ser como él, tengo que ser como él. Si piensas que hay algo en ti que no va, porque no eres como él y no te sientes como él. Entonces el problema es tuyo que hay algo en mí que no va. Por eso tienes esos casos de depresión grandísima que hay en Cuba. La cantidad de personas en Cuba te toman pastillas para los nervios. El día de mi matrimonio con mi yuma hegemónica, salud para mi yuma hegemónica, mi abuela andaba por toda la casa, repartiendo, tenía cuartito de mi tracepán porque alguien estaba nervioso. Por eso tenía ni tracepán ni acepán ni acepósido, cosas que aquí ni siquiera son legales ya. ¿Qué se entiende de lo fuertes que son? En cantel, todos los químicos en cantel tenían agua. Pepe cobalde y aquí lo tenía todo. ¿Y dónde lo compraba? ¿Dónde lo compraba? En la cuartería al frente, ¿qué es lo que? ¿Y en la farmacia no hay? No mía, no, claro que no hay. Es un país, y ya con esto voy a hacer para no seguirte robando tu show que yo lo adoro y quiero seguirlo viendo desde afuera. Yo te descargo muchísimo, no hay cráneo. Es una cosa grave, Chucho, todo lo que está pasando, lo que lleva pasando mucho, demasiado tiempo es grave porque es un país que te obliga a vivir en la ilegalidad. Eso también hay que hablarle. Desde el momento en el que tú sacas una cosa de la farmacia para venderla, tú estás viviendo en la ilegalidad, tú estás cometiendo un reato, pero además, tú estás robando las cosas del Estado, pero es que las cosas del Estado es el pueblo porque el Estado no produce, quien produce es el pueblo. cuando tú sacas aquí el trabajo en Coppelia, no, desde que llevas una tina de lado para tu casa, tú no estás resolviendo, tú estás cometiendo un delito, tú estás robando en tu centro laboral. si tú antes me dijiste a mí, no, que me ibas a dolarizar la economía, pero después pusiste las cosas en el MLC y no me vendías el MLC, me estás obligando a ir con el que vende por detrás de la cocina, o sea, me estás obligando para nutrirme, para nutrirme de vivir en la ilegalidad. Y se acostumbras tanto a vivir en la ilegalidad que después cuando tú llegas a otros países son las historias que tú oyes, no, porque cogieron a dos cubanos que estaban estafando no sé qué, porque qué es lo único que tú sabes hacer, quién sabe en Cuba lo que es un trabajo digno, bien remunerado, que no te permita de raspar, raspar, el raspe es hurto, el raspe es malversación de bienes, el raspe no te hace una buena persona, me molesta que en mi país el 90, no voy a generalizar, pero el 90% de la población para que tenga que hacer cosas inegables. ¿Cuándo se acaba eso? Y es importante que la gente lo entienda, eso se va a acabar el día que todo no sea de todos, porque como todos de todos nada es de nadie y entonces todo el mundo raspa pero no te afecta, a ti no te afecta ahora cuando hay a un dueño privado no se raspa, el que sea dueño de su negocio no se raspa, él mismo, él no se va a raspar él mismo, entonces todo el mundo raspa porque eso es de otro y nadie sabe de quién es y nadie sabe de quién es, es de otro, esto es de todo el mundo, aquí todo el mundo raspa, entonces es un problema del sistema que eso es lo que yo siempre les digo, si tú cuentas ahora, si ahora a ti te dicen en Santiago de Cuba, obviamente en todos los municipios de Cuba cuenten cuántos hay y tú cuentas, fíjate, tú eres de ahí en la Santiago, obviamente, hay cuatro, la del municipio, porque tú en un consejo popular, la del municipio dice, obviamente, ya ella dice que hay ocho, manda para la provincia, la provincia dice, ah ok, dieciséis, la nacional dice treinta y dos entonces, y cuando llegan a la mesa redonda dicen sesenta y cuatro, hacer es, habían cuatro nada más, mira por donde ustedes van, hay cuatro, entonces el plan es, el plan es ponerle en función a esas sesenta y cuatro, que con esas sesenta y cuatro multiplicado por el esfuerzo de diez, son entonces, hacer hay cuatro nada más, entonces no alcanza para nadie y todo el mundo raspándose, olvídate de eso, es una mierda. Hay, a mí me molestan muchas, más allá de lo que es moral o no moralmente correcto, a mí hay muchísimas cosas que me molestan, que me molestan en serio, a mí como ser humano, me molesta el finismo, me molesta la mentira, y la mentira institucionalizada en televisión nacional me asquea, te pongo un ejemplo que creo, te lo voy a poner porque ya lo he expuesto en otras ocasiones, tú te recuerdas cuando el COVID, ya el COVID es cheo, pero cuando el COVID estaba en su punto de caramelo, que la gente en Cuba estaba cayendo como si fueran moscas, porque el Estado había aceptado unos dos millones por dejar, por dejar entrar un crucero inglés lleno de COVID que más nadie lo quería recibir en la zona, él lo recibió y de ahí salió una de su atacaña, y de ahí, 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 el doctor Durán, que yo lo retenía a una persona con una cierta dignidad porque es el padre de una que era amiguita mía, y es Santiago, yo frecuenté la casa del doctor Durán cuando todavía no era el doctor Durán, visitando a su hija, el doctor Durán era una persona muy seria, yo tenía gran estima hacia él, cuando el COVID que lo cogieron así, lo exprimieron, y él se prestó para mentir porque sí, doctor Durán, aprovecho para decir la hora que usted mintió, porque un día el doctor Durán dio un parte en la televisión nacional en la cual en Santiago de Cuba, ese día era de vítores, vítores porque nadie había fallecido, bueno, el hermano de mi padrastro ese día había fallecido, lo habían enterrado sin contar con los familiares en una fosa común que todavía no se sabe bien ni siquiera dónde se encuentra y lo mintieron y yo estoy hablando de un caso que yo conozco personalmente, no de uno que me dijeron que mira, no, cuando yo supe que usted había muerto, ese día por la noche yo esperé el parto del doctor Durán, ya yo sabía que el doctor Durán estaba diciendo mentira, estaba metiendo guayaba, después justamente mi marido hegemónico me dice, bueno, pero no es culpa del doctor Durán porque yo leo lo que me pasa antes y le digo, no, es responsabilidad de él porque tú lees lo que usted pone en adelante pero el que está dando la cara eres tú, tu cara, no, tu cara, tiene que tener alguna validez, tú no puedes prestarte para lo indigno porque eres tan indigno como los demás, pero fíjate, pero fíjate, hay una cosa seria, hay una cosa seria y de la que no se habla con la seriedad que hay que hablar y es el hecho de eso que tú estás hablando de lo que sucedió, a ti te sucedió de cerca el hecho de fosas comunes que no se sabe bien exactamente dónde está el cadáver, eso es a nivel nacional, pero para que la gente entienda, eso es a nivel nacional y eso es un escenario de guerra, esos escenarios de genocidios, esos africanos donde, donde, oye, aquí mataron a dos mil gente que no se sabe quién es quién, eso abre hueco y mete a todo el mundo aquí porque, infelizmente, no estoy diciendo que se va bien y que esté bien y que esté justificado, pero es ese tipo de tratamiento. Funciona así como funciona así que en un país de guerra donde dan una patana alimentar la electricidad o en un país que ha tenido unos desastres naturales, no que en un país normal vayan una patana a alimentar la electricidad de un país y eso tampoco es normal. A Cere, me molesta que nos hemos habituado tanto a las noticias absurdas, pero además, mira, tú no vienes, ¿dónde tú vives, Bukito? ¿Ahora mismo? Sí, papi, ¿Dónde tú? ¿Bukina? Bukina, yo no sé ahora la taja, la taja, yo no entiendo si se está tranquila, Bukina, 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 Bukina. Fíjate que yo me quedé con Lazarito en Bukina, Bukina, yo pensando en ese elemento en África. Bukina es Bukina, 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 ahora tú que estás desde afuera, ¿no? Desde afuera, yo no sé si a ti te pasa, se logra ver todo mucho mejor. Todo lo que pasa, todas las noticias, todas las, tú las analizas mucho mejor y es una locura detrás de la otra. Además, que era a donde quería ir. Lo que pasa aquí en siete años, en la no es como la vida de los gatos, lo que pasa aquí en siete años es un año allí. todos los días, abre grama. Hazlo, yo lo hago, lo tienes que hacer ante tu perro. Abres grama. Es una noticia absurda detrás de la otra, pero es noticia, 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 y tú sabes que no está pasando nada, noticia, noticia, como si una cosa protagonista sin uno está pasando nada. Es la misma mierda, pero ahora ya completamente sin agua, completamente sin electricidad. En Santiago están desarrollando edición nocturna. Ya. Te lo digo en serio. Ahí se están metiendo más de 12 horas de apagones. Coño, ahorita alguien me dijo, me habló justamente de eso, de 14 horas de apagón, una cosa de esa por Santiago, una cosa de esa. Sí, ya la gente, antes la gente decía, ¿qué me voy a dejar a perder lo que tengo en el frío? Ya eso no es un problema, eso también dejó de ser un problema. ¿Qué tú tienes para meter en el frío? Y ya en mi tiempo se metía un pepino con agua, había un pomito de medicina y un postulito plástico con un poquito de las redes del viento. Ya, ¿eh? Yo veo en la casa lo bastante, ese refrigerador nunca estuvo lleno. Pero vean, jamás. O sea, yo no sé, yo no supe hasta que yo llegué a este país lo que era un refrigerador coherente, coherente. porque esa es la otra, tú dices, bueno, pero hay gente que si comes mal, porque tú comes solo carbohidratos, solo carbohidratos, pizza, pan, pan, pizza, panes, carbohidratos, no hay una alimentación equilibrada, balanceada, tú comes verdura, carbohidratos, proteína. Pero ya, ¿cómo la gente puede tener, cómo puede existir? Y eso existe, te hablan de políticas de que la dieta del pueblo, ¿cuándo? ¿Pero qué dieta puede tener un pueblo que está esperando que le digan sacar un tal cosa, picadillo, líquido, eso? No me hagan una ley de soberanía alimentaria. Es la historia. Coja para eso, sí. Pero fíjate, después no se queje de que los niños, cuando son grandes, de que las nuevas generaciones son generaciones con serios problemas de salud. La base de la alimentación es el infante y el infante a qué le están dando? Sirope a acero, sirope a agua con azúcar. Pero justamente, fíjate que en Cuba, para cada cosa que no hay, hay una ley, hay una dirección municipal, hay una política, hay un decreto, hay un algo para cada cosa que no hay. Y yo creo que no trabaja, pero que es un salario por estar sentado en una oficina ahí sin resolver nada, porque todo el mundo sabe la solución cuál es, que se acabe el partido único, pero nadie lo dice. Yo nunca... Yo nunca... Y yo me quedo aquí y digo, señores, ustedes se quedan ahí en un limbo esperando a ver qué va a pasar, pero mientras tanto, la única vida que ustedes tienen es la que está pasando. Yo nunca te he enseñado que existe el Instituto Nacional de Investigación de Viendas Tropicales. Eso existe en Cuba. Me cago en todo lo que se mueva. Coño, te lo voy a buscar aquí, creado, adivina por quién, aceré. Ay, no lo sé, eso puede ser por cualquiera. Es por tu nivel. No, coño, el animal de los animales, mira, es serio, mira, te lo voy a poner grandón aquí, mira, Instituto de Viendas Tropicales, pero en realidad es Instituto Nacional de Investigación de Viendas Tropicales. Pero mira, Instituto de Viendas Tropicales, ¿quiénes somos? Ahí tú lo buscas, y ya tú sabes, una idea... Yo soy el creador de esta cosa tan importante. Instituto de Investigaciones de Viendas Tropicales, esto es, tú sabes, dedicada por más de 45 años. ¿Sabes 45 años a hacer pan de calabaza? Institución científica perteneciente al Ministerio de la Agricultura, te estoy diciendo que para cada cosa que no hay, esa gente inventaron un algo ahí, un ministerio, una salsa, una salsa. El creador, el presidente de Floripauna, que creó esto. No, esto lo creó Ficcolin, el bárbaro del ritmo, el bárbaro de las barries, el animal de los animales. Ya, no, porque el de Floripauna, que le dieron Floripauna para que jugara ahí un ratito, para que se entretuviera. Él, 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 él. Bueno, ahora el negocio lo lleva su nieto, pero él es propietario de caballo puro sangre, que lo llevan a competencias internacionales y todo, pero él mismo fue el que le dijo a la población que le dieron a comer curieles y a los frutas. Sí. Es un bollo inmenso, es un bollo inmenso, así que lo vemos que te tapen. A tu ser propietario de caballo puro sangre y decirle a un pueblo que tiene que comer curieles. Pero fíjate, en Artemisia, en la historia esa nueva, esa, la provincia de Artemisia, esa creación geográfica de ellos, hay una playa que la gente lo va a conocer, la gente que es por ahí, que se llama la playa Herradura, por allá, ahora no sé cuánto si es la Herradura, que sí, Herradura, que tiene los trailers y todo eso. Ahí hay un criadero, hay una finca que se dedica a criar camellos y cuando yo estoy en el campismo con los viejos todo un día ahí va y yo veo camellos y digo, hey, camellos, espérate, y yo me quedo así y yo digo, espérate, yo digo, si estás viendo camellos, si estás viendo camellos, poco a poco vamos hablando ahí, conociendo los guajeros y de la zona y resulta que ahí este bárbaro de flora y fauna tiene un criadero de camellos y yo pregunto, y pregunto yo, mira tú, y para qué criar camellos si esto queda esto y el tipo me dice, ¿cómo que queda esto? Y el tipo me dice, ¿cómo que queda esto? Esto da leche y esta carne, esto es la carne y yo, pero esa carne se come y el tipo me dice, ¿cómo que sí se come? Y me dice el tipo, mira, yo la he comido pocas veces, yo la he comido pocas veces, pero esa gente aquí me ha mandado un camión o unos tipos, un camión refrigerado, nosotros nos encargamos de matar al animal, pelarlo, no sé qué más, cortarlo, para engancharlo en los anchos del camión y no se van y ahí escapamos y probamos la vuelta, pero sí, y eso es de Guillermo García Fría. Claro, es como que sea de tru, mira, hace un año y medio más o menos, hay gente que es más malvada que yo, aunque a ti te parezca que eso no puede existir, hay gente que es más malvada que yo. Imposible. Mira, yo no le tengo miedo al Pepece, yo no le tengo miedo a Guillermo, yo no le tengo miedo a nadie, yo le tengo miedo a un solo ser humano, se llama Salomé García Macallado, pánico, yo le tengo pánico a Salomé, porque si Salomé se mete a investigar tu vida, olvídate, vete, vete a hacerle, porque lo que sea lo va a encontrar. Y Salomé hizo investigación hace más de un año y medio, más o menos, de que en Pinar del Río, uno de Yuma, obviamente, ahora no me acuerdo si son canadienses, pero cultivaban en la, en mi estilo, en italiano, en mi estilo, en español, no sé cómo se dice, porque yo esa fruta nunca la había visto, pero lo conocí en inglés como Blueberry. Ok, sí, Blueberry, está bien. Bueno, en Pinar del Río, para entonces después venderla, pero no fue un cubano, lo que no, esa tierra, no, esa tierra, pero es Blueberry, es de Yuma. Yo sé lo que es Blueberry, porque después yo salí de allí, de Pinar del Río, yo salí de donde lo estaban cultivando y fue que lo conocí, y mira, donde yo estaba, cuando yo estaba ahí al lado de eso ahí, no lo conocí. Bueno, yo lo conocí, porque mira, yo me lo compro, dice Cabo, para merendar aquí, y todo. Aguajea, 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 si bien clara. yo lo compro. No, si bien clara. Bueno, espérate, mira, sufre, si bien clara, en serio. Señores, cuando yo denuncio las cosas que están pasando en su época, yo quiero que la madre de Cuba estén como yo, o final de la vida, sin soportar a sus hijos, pero miren, alimentando a sus ramas, con comiditas tanas que hicieron ustedes, mira, lasaña, dos de lasaña, hecha por mí, preparada en 40 minutos para mis camas, que ustedes no tengan que estar, que ustedes puedan dedicarse a ser buenas madres, a leerle un libro a sus hijos, porque el agua no es un problema, a convertirlo a sus hijos. Venga, ya en Italia, por la libreta, más en lasaña, y espagueti, y esas cosas. Basta. No, a mí me costó, a mí me costó aprender a cocinar, ahora cocino riquísimo, tienes que venir, porque bueno, cocino rico, en serio, soy mala, pero cocino rico. Pero, los primeros espaguetis que yo le hice a mi marido, y mi marido lo botó, porque yo no sabía ni cómo, por ejemplo, tú sabes que en Cuba tú metes la olla, y tú metes el espagueti, y tú metes la sal, y todo el mundo junto, ahí, no, no. Una mecánica. Tú pones en agua, cuando el agua está hirviendo, entonces tú echas la sal, cuando la sal, ya tú pasaron 3, 4 minutos, que tú sabes que estás, entonces tú vas a ver, miren, todos los paquetes de pasta, espérate, porque si vamos a ser hegemónicos, vamos a ser hegemónicos, de verdad. Mira, todos los paquetes de pasta, déjame ponerte para acá, porque el sol, el sol nos está robando la alegría. Tienen una cosita, mira, te diste aquí, tú me tienes como una ollita, y te diste siempre opción, ok, para que te quede al dente, porque la pasta, si no te la comes al dente, no se difiere igual. No te rías, no te rías, porque me estoy imaginando los cañeros, los comedores esos, que son unas carretas en medio de la caña, y que le den codito, y le digan, esta está para la digestión al dente. Al dente, al dente, y yo me acuerdo que yo puse la olla, metí los coditos, y cuando los coditos, cuando yo entendí que los coditos estaban blanditos, como si yo fuera una ensalada fría, entonces yo eso lo colé, y le eché la pasta, el jugo ese, la salsa, mi papi hegemonido viene, prueba eso, y me dijo, no. Son hermanos, el italiano, el italiano en general, vive para comer, la comida es sagrada, la comida y la madre, son sagradas, y nunca se habla femenio con Dios, aunque no crean, pero son cosas culturales, la pasta es sagrada. Entonces yo tuve que aprender desde los primeros pasos, pero hermano, eso, yo tuve que aprender cómo es que uno debía comer, porque en Cuba uno no tiene cultura de comida, en Cuba eso es, eso puede morir. Es que es lo que ha pasado, tú no puedes tener un balance, depende de lo que aparezca, en Cuba yo me acuerdo, y tú y yo somos más o menos al mismo tiempo, en Cuba hubo un tiempo, año 2002, 2004, 2005, que era, ¿cómo se llama esto? Esto del mar, que vivía en todos lados, que era para todos lados, ¿cómo se llama eso? Calamar. Calamar, en toda Cuba lo que era Calamar, 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 que es lo que tú dices, cabero, pero porque aquí las cosas son por época, aquí es Calamar ahora, Calamar, ya, se perdió el Calamar, se perdió el Calamar. Te parece, y te lo recuerdas con nostalgia, había Calamar, en plan, había, Calamar, cojones, teníamos Calamar, mira, lo último que yo dejé en circulación, era una cosa que se llamaba picadillo líquido, te daban el picadillo en una java de nylon, y era líquido, yo lo siento, pero yo no sé qué proceso tiene que pasar la carne, para volverse líquida, esto no es lo demás, daban un picadillo rosadito, ¿tú conoces algún animal rosado? algunos, algunos, mentira, 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 no, no, la proteína vegetal, aquella cosa, el cerelata, el cerelata, el gozo, ¿tú llegaste alguna vez a ver la proteína vegetal, cómo ella viene, cómo ella llega, en qué ella llega? ¿O tú la vienes en la bodega? No, ya le vienes en la bodega directa, no, te cuento, la proteína vegetal viene en saco, es, 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 es como, es seco, es seco, es como un pienso, es como un pienso, yo le decía que era pienso para Ocas, yo, yo le decía a la gente que eso era pienso para Ocas, en el mundo capitalista, es de verdad, parece, es granulado, es un granulado, o sea, es un granulado, de verdad, eso quien lo sepa, coño, caer en los comentarios, la proteína vegetal, lo que pasa es que en la bodega ya, te la daban ya con el agua, y con la, la mesmeladona esa, que vas a hacer una compota ahí, rara ahí, que se o, pero eso viene en saco, granulado, eso es, pienso para animales, fijo. Mira, yo no sé si pienso para Ocas, pero no creo que sea un alimento para lo humano, no, 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 es difícil, es difícil que tuve alimento para lo humano, que llegue, esa es la otra, espérate, espérate, la conservación de los alimentos, tipo, ya yo no puedo ver las imágenes de la canistería, en Cuba, o de los puestos donde se vende carne, que hay cincuenta y cinco moscas aquí, y dos tomando sin sexo, no puedo, señores, a mí es impensable, no solamente lo mal que se está comiendo, sino la pésima calidad del producto, de la conservación del producto, y eso se lo está comiendo todo el mundo, y tú sabes que yo no hago matriz, porque cómo lo comí yo también, tigre, cómo lo comí yo también, mejor yo lo fuimos a una gira con el grupo de teatro, a Manzanillo, que nos dieron un hígado, de algo que habían matado, hacía cinco meses, y a mí me estuvo, haciendo la entrevista, por tres días consecutivos, me deshidrató, y me tuvieron que poner un suero, ¿sério? ¿sério? Sí, sí, pero hablan en serio, mis compañeros de teatro lo pueden confirmar, lo malo, lo malo, pensé que me iba a morir, Chucho, pensé que me iba a morir. Y más, ¿nunca has podido comer hígado? No, sí, pero hígado hegemónico. Hegemónico del imperio. Ha estado por los fictos ideológicos del capitalismo, para llegar a los estándares de calidad, que requiere verdad la especulación. no, y espera, aprovecho, aprovecho que estoy oriental, aprovecho que estoy oriental, ya, no solamente palestina, y hablando, cantando, sino, yo recogí cance, papi. Con 13 años, a mí me levantaban a las 5 y 45 de la mañana, a que fuera a desayunar santanilla, en una carrilera en serio, y me decían, esa es tu carrilera, nos vamos a guardar rayas. Y si tú no llegabas, me llenabas el moral, que era la media, si tú no la llenabas, y yo nunca la llené, pues no estaba para esto, no estaba para esto. No podías regresar al campamento, hasta que no la llenara. Y si ya por la tarde, te tenía que recoger, y no la habías llenado, papi, me tocaba limpiar la letrina, ¿viste? Yo tenía 13 años. porque si no tanta gente, no sé suicidar ya. Estamos hablando de que tú y yo estamos aquí dando chucho, pero tú y yo también hemos sido maltratados por la revolución, fantasciados por la revolución, sustitucionados por la revolución. Totalmente. Para otra pagar. No, no, y tú estás hablando, yo tenía que pagar FMSC, yo desde los 14 años tenía que pagar FMSC también, ¿eh? Por ahí que me... Algo tenía... Desde los 14 años se paga el FMSC en Cuba. Pero algo... Ah, no, sí, no, porque lo que pagamos nosotros es FMSC, que eso es igual tú también, tú pagas FMSC y FMSC. No, no. Exacto, yo pago una cosa más, papi. Yo pago FMSC. Pero tú tienes una conquista que no tiene el hombre, fíjate que no está la Federación del Hombre Cubano, está la Federación de Mujeres Cubanas. No tiene una conquista en la Revolución. La Federación de Mujeres Cubanas que te recuerdo que para la... Cuando ellos hicieron las elecciones el año pasado, es la única organización de mujeres cubanas que nominó cinco. Hombres. Cinco. Sí, oí, oí. La gente que estaba joven era Cane. Sí, sí, sí. Y no es joven. Entonces ellas, las mujeres cubanas, decidieron que quienes las pueden representar de verdad, son los hombres. Bueno, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Si tú te fijas, y eso yo le llamo siempre la atención a la gente, tú sabes que yo le caso a la pelea, los reportajes a eso, a las provincias. Y ellos meten mucho eso, que no, estamos en la comunidad tal, que el programa de adelanto de la mujer ha hecho que aquí callaje ahora, le pusieron una lavadora aquí para que le lavas barrio, y entonces ya, no, estoy de lo más contenta. Fú, pasan la cámara y está el tipo, o el director, no sé qué, el tipo, no, nosotros hemos, después de la ley número tal, hemos entrado en contacto aquí, no sé qué, junto con la dirección de la FMC, y nosotros hemos dispuesto, y hemos otorgado, y hemos orientado, y hemos hecho unos recorridos, y entonces nosotros decidimos, y ahí nosotros le indicamos, y nosotros, me estás diciendo que reportajes, pues desde el adelanto de la mujer, hay un macharrango ahí, diciendo que él todavía es el que cuenta, terminó, mandó, contó, dividió, él es el que decía, y después entrevistan al marido de la mujer, y él te dice, no, por lo menos, ya ahí ahora tiene un vínculo laboral, porque ahí ahora, por lo menos, ahí tiene donde robar, tú sabes, nosotros teníamos, ya me lavar la ropa, ya tiene donde lavarme la ropa. Pero hermano, no solamente eso, no solamente eso, es el mismo ejemplo, porque yo, yo creo que yo, servicio de ese, del abatín, para la comunidad, lo he visto, porque son tan absurdos, que tú te los recuerdas. Sí, no es solamente, o sea, tú te reuniste con las mujeres del lugar, y las mujeres del lugar, lo que te dijeron que necesitaban, era una lavadora. Y pues, y tú, hay tantas cosas que necesitan las mujeres, antes de llegar a la lavadora. Claro. Es eso, que todo el mundo ve lo que es oficial, para nadie concentrarte en lo que es el problema, el problema es la revolución, el problema es el PSC, el problema es el partido único, ese es el problema. Pero no, el problema es, bueno, que no hay leche, que no hay agua, que como si todos esos problemas, no hubieran salido de un problema. Antes, no había leche, no había agua, no había, sí, pero antes, había mucha violencia en la calle, hay un chamacito de alguien, que lo machetearon, por un teléfono, que todavía no sabe, si va a volver a caminar o no, y que dicen, bueno, mira, parece que va a caminar, parece que está haciendo sus heterácteos, señores, yo estoy contenta por él, pero yo no dejo de pensar que ese niño no tenía que estar maceteado por un teléfono, es que la base, ya después, quién lo logra, que es bueno, pero ese niño ya caminaba, el niño estaba en perfectas condiciones, me preocupa mucho. No, pero es como que me digan, pero es como que me digan, el resultado de esto es que nada más hay que preocuparse cuando maten por el celular, pero mientras el tipo se recupere, mientras las personas se recuperen, no pasa nada. Está bien, mira, pensábamos que era grave, mira, no, no, no lo es, hay un chacho con una tracheotomía, digo, un tubo que le sale del cuello, un niño que estaba en perfecta condiciones, un niño bello como el sol, que está ahí en una silla de rueda para ver si vuelve a caminar o no, porque por un teléfono, no. Pero yo le hago un llamado a atención incluso, yo a veces digo, Oemi, si tú eres incluso de la gente que cree en las cuadras, en los barrios en Cuba y que la revolución sí tiene algo bueno y tú te crees revolucionario y todo eso, igual tú necesitas unas condiciones mínimas para vivir, eres un ser humano, el más del 60% de tu cuerpo está compuesto por agua, ¿qué tal el acceso al agua? A ti te llega el agua a la casa, tú tienes un gran problema para vivir, olvídate, después tú me dices si tú eres revolucionario o no, pero para tú vivir como animal, tú tienes que estar cerca de río, para tú vivir como animal, tú tienes que estar cerca de río. En el caso en el que te llegue el agua, ¿en qué condiciones es esa agua? ¿De qué colores agua es esa agua? ¿Esa agua es potable? No, no es potable, obviamente no, hay que hervir, tú tienes gas, tú tienes electricidad, ¿cómo vas a hervir eso? Por osmosis. No, no es pasada, de que todo te lleva a ver, no se sale nunca del problema, porque qué problema es que se fue, el problema es el sistema, no es que no hay, esas son las consecuencias del sistema, no hay azúcar porque el sistema destruyó la industria azucarera. Pero vamos para allá, vamos para allá, me están diciendo la gente, no sé tú que a lo mejor tienes más contacto con gente directamente desde Cuba. Sí, yo no logro ver los comentarios. A mí hay gente que me dice, vamos a leer los comentarios allá. A mí hay gente que me dice que en Cuba hay unas tiendas en MLC, qué sé yo, la Panamericana, la TRD, las históricas. Caribe, 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 MLC. Correcto. Esa agua tiene leche en polvo y tiene azúcar y tiene no sé qué. Entonces, esa es la taqueta MIR, que es la moneda cruza, también puedes encontrarlo ahora mismo. Ok, ahora también está la MIR, no? Ok, pero, pero, pero vamos a la cuestión. Si, si el dueño de las bodegas me dice que él no puede traer hasta las bodegas porque, qué sé yo, los ríos se congelan, los canales no tienen agua y la guerra nuclear y Star Wars, qué sé yo, los dinosaurios. Pero es el mismo tipo que tiene que traer para las tiendas MLC y en la tienda MLC no falta, ahí no falta el canal, ahí no importa el canal ni que se congele los Capitán Planeta, ahí no pasa nada, ahí siempre hay leche en polvo. Hay leche en polvo y... Hay leche en polvo y... Hay leche en polvo y hay leche en polvo. Hay lluvia de leche en polvo todo el año. La explicación para que eso sea así, sigue siendo el bloqueo, eso sigue... No, 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 es más químico ahora, espérate. Espérate. Ah, es más... Sí, es más porque el problema es que, ahí nos falta... Ay, mira, la gente me quiere, la gente me quiere, ay, yo lo quiero, señores, ustedes son salvados. Mira, es más fácil, porque ahí sí hay, porque ahí está para recaudar... Viste que la gente igual entiende lo disparate que yo digo. Como poner todas las tiendas. Para recaudar, para las tiendas de moneda nacional, o sea, es como el salvador, la alcancía, que esa te sirve de alcancía, para entonces, cuando tú hayas vendido esos productos, entonces tú poder abastecer los productos que están en moneda nacional, que es lo mismo que va a pasar ahora con... Ay, mira cómo me dice Guajira, te quiero, baby. No, pero la gente es de Santiago, ese cosote es de Santiago, Santiago, ahí es barrio tuyo. De Palestina a Palestino. Uy, Chope de Vitanes, te quiero, te quiero, hermano. Nosotros, la gente del Tobacco, de la Pluma, ¿entiendes? Es para eso, es más cínico todavía, no es bloqueo, es porque eso te va a ayudar, ese ingreso te va a hacer, ay, mira, te quiero al Estado, y te quiero de verdad, malvado, te va a hacer abastecer la otra, que es lo mismo que va a pasar con la gasolina en dólares. Ahora, que cuando tú compres la gasolina en dólares. Espérate, espérate, a ver si entiendo, a ver si entiendo, espérate, a ver si entiendo, a ver si entiendo, tú necesitas que yo compre, tú necesitas que yo compre en la tienda en MLC, para que me lleguen los mandados a la bodega. Claro, porque con este dinero, claro, claro, porque con este dinero que yo recaudo, yo entonces, no, no te rías, concéntrate, si te concentras lo entiendes. Mira, tú me das el money, tú me das, si tú me das el money, nada, atiéndeme, cojones, concéntrate. ¿Por qué? No, no, concéntrate, mira, tú me das el money, que se lleva la leche y esas cosas que se producen en el potorro, a no ser esta última leche que me parece que fue la que donó Brasil, la gente malvada. Entonces, con este dinero que yo, que esa inversión que tú hiciste en mí, en leche en polvo, pero que la leche en polvo, yo no sé si ustedes saben, la leche en polvo no cuesta nada, porque en el mundo, ay, señores, tengo apenas pan y toma leche, los amo, en el mundo la gente toma leche líquida, que es como la leche, la leche es líquida, no, no, yo produjo leche, ¿dónde estoy? Es líquida, es líquida, nadie me puede decir, a mí no me salió un polvo de aquí, para que lo sepa, no salió leche. Bueno, con este, yo te lo vendí, a 40 veces su valor, 40 veces su valor, entonces, yo voy, a los inversores, y les compro, otra cosa, a muy bajo precio, que después, yo te voy a partir de nuevo, sacando el 40%, o el 50%, porque, porque tengo canceras que comprar, y zapatos que comprar, y me gustan los relojes para te escribir, y San Rocato tiene 4 bar, y cómo tú justificas eso, ¿entiendes? Pero es así, básicamente es así, tú, tú pagas dos veces, porque tú eres dos veces punto, lo sé, porque yo también lo fui, entonces, tú pagas en MLC la leche, y ahí entonces, ya te llevas tu leche en MLC, que te cortó, oh, money, y ahí entonces, cuando te llegan los mandados a la bodega, si te llegan tu logo, vuelves a pagar, porque donde está en la bodega, te dan los mandados gratis, ¿verdad? ¿Ya dan las cosas gratis en la bodega? Es más o menos, es más o menos, fíjate que esto, esto es como que te pidan a ti, la leche tuya materna, oye, necesitamos tu leche, para poder venderte la leche en polvo. ¿Qué es eso? Papi, la base, tú tienes que pagar, lo que tú quieras hacer. Tú no tienes, tú no tienes money, tu familia, que pague tu secuestro, tú no tienes familia en el Yuma, bueno, primero ya tú no vales nada, así como, ah, no, tú eres un aco, tú no tienes. Bueno, entonces, te queda siempre la prostitución. y no, pero claro, no, no, claro, no, incluso vuelvo y te repito, llega un momento en que tú justificas, esto es serio, llega un momento en que tú justificas el delito, justamente como tú venías diciendo, el sistema te obliga a robar constantemente, tú estás en aquella sensación de que tú estás robando, tú estás robando, tú estás robando, ok, perfecto, tú empiezas a poner en balanza, en balanza, en balanza, ciertos tipos de delitos, y tú te empiezas a arriesgar más y arriesgar más y arriesgar más, va a llegar el momento en que tú, fíjate, porque el fin justifica los medios para mucha gente, va a llegar un momento en que tú vas a pensar, por mis hijos, por la comida de mis hijos, ya yo le voy a quitar una cadena a alguien que al final le voy a quitar una cadena, no lo voy a matar, no lo voy a matar, pero le voy a quitar la cadena para, ya, comida para mis hijos, hermano, usted ha saltado, usted hizo una pila de cosas, usted no, una serie de cosas, y eso es una inseguridad para el otro que también está igual, y eso es una cosa, no hay todo el mundo casándose, todo el mundo comiéndose vivo. Escucha, te voy a poner un solo ejemplo aquí, que es un poco, es un poco desagradable, pero de cosas desagradables está forjada, ya el deseo que nosotros tenemos de que se acabe eso, está forjado de cosas no placenteras, en cada matriarcado, en Cuba hay muchos matriarcadores, en cada casa, hay tres generaciones de gente viviendo juntas, pero no te puedes independizar, aparte de que el caso de alcoholismo, es enorme, por esas mismas cuestiones sociales, toda la familia tiene un borracho, cada familia tiene un borracho, si tú no conoces a ninguno, es porque en tu familia eres tú el borracho, escucho, pero todo el mundo tiene un borracho en la familia, en cada familia cubana, donde hay varias mujeres, lo digo en serio, y he hablado con mis amigas, las más estrechas, y hemos hablado con honestidad, lo que hay que hacer es, hay que ser honestos con uno mismo también, señores, y no romantizar la miseria, por favor, en cada uno de esos núcleos familiares, una de esas mujeres, una, se ha prostituido igualmente una vez, para buscar comida, para buscar gente, para buscar, al menos una lo ha hecho, y ese que lo hizo, créeme, lo hizo para que tú, no lo tengas que hacer, no es una cosa triste, pero es una realidad en nuestro país, ahora mismo, ahora mismo, hemos decenalizado, la, la hemos decenalizado, porque de los 12 años, no adelante, a los 12 años, se está en sexto grado, y se tiene pañoleta roja, de los 12 años, no adelante, puedes estar con cualquier mamífero, de la edad que sea, que si tú estabas de acuerdo, no pasa nada, por eso se siente tanto, yuma viejo baboso, defendiendo, el paraíso, de la pedofilia, porque en mi casa, no, en mi casa, si yo me empataba con un yuma, a los 12 años, hubieran masacrado, pero hay muchas familias, que ellos mismos, estimulan, estimulan a que misma, mira, saca la cara por nosotros, y te encuentras, estas muchachitas, de 15, 16, 17 años, con cara de niña, casadas, de boda, pataje, velo y todo, con, tutankamen, y la familia alrededor, en la foto así, en la firma, la familia alrededor, contenta, acabas de volver a, es de tu chama, a un baboso viejo, hemos despenalizado la pedofilia, olvídate del agua, y de la comida, nuestras niñas, y nuestros niños, se los pueden comer, tranquilamente, sin que haya consecuencias, es todo lo que está mal, está en juego, y todo lo que está mal, está en juego, todo, 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 la inversión de valor, ahí es sumamente, hay valores, no hay valores, ya no quedan valores, es que claro, pero es que fíjate, es que se está viendo, que las niñas, la niña que está con 12 años, con unos yuma, la gente ya lo está viendo, como algo, que es una fiera, es la fiera, está, mira esto, la inversión de valores, es la inversión de valores, no sé, están vanagloriando, el otro lado de la historia, es loquísimo, a mí, aquí en italiano, se dice, hay una frase, a mí, hay dos frases en Italia, que a mí me matan, me matan, una es que todo el mundo es maricón, con el culo y los demás, y eso es verdad, ¿cómo es? todo el mundo es maricón, con el culo y los demás, cuando tú dices, no, ya canes, no, resistencia creativa, con el culo del pueblo, porque tú no estás resistiendo, es un momento, el que estás resistiendo, no andas con un patec filip, viajando en un jet privado, que cuesta una fila, fila de culo a la hora, y llevándose a la familia de tú, esa mira, se cumple bien, y la otra que se cumple bien, con la revolución en general, es cuando por ejemplo, tú vas a dejar a tus evitos, que alguien no puede ser un lector, y dice, ¿pero por qué? y tú le dices, ¿por qué es un trozo? que es de todo, en demasía, eso es lo que me pasa a mí con tú, ahora mismo, allá adentro es de todo, demasiado, entiendo, no es que es de todo, poquito, no, no, es de todo, en demasía, el exceso, el límite, el fin, o sea, exacto, el límite, el tope, el tope, de todo lo malo, pero para el máximo, al 10, 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 pero, y hijos ya empiezan a entender, de hecho, están muy involucrados, en querer saber de Cuba, y todo eso, pero si un niño, por ejemplo, el papá y yo, no podemos hablar, porque es un satélite, ¿entendrán? Si no te pasa eso, los chamas están oyendo todo, entonces uno tiene que esperar, que se duerman, o hablar aparte, cuando quiera hablar cosas de adultos, porque a mí me gusta hablar cosas de adultos, de las que los niños, pero en Cuba, eso no funciona así, cuando el mundo habla todo, de los niños, todo el mundo, porque hablaban todo delante de mí, entonces yo, según procedo, tú imagínate un niño, que está creciendo, a la edad de mis 8 años, que ve que el papá, llegó del trabajo, con un saco de arroz, que llegó a la casa, con un saco de arroz, y empieza a escuchar las conversaciones, y esto no, esto me lo sacó fulano, por detrás, se lo pagamos, ahora lo vendemos, en el trapicheo este, tú le estás enseñando esto a mi hijo, ¿qué está aprendiendo este niño? ¿qué es lo que está viendo este niño? Este niño va a ser un adulto, un mañana, de noche se queda el niño para siempre, ese niño está creciendo, en la Cuba, por eso es que yo le digo a mi hijo, cuando él te corta mal, yo lo miro, y le digo, tu enfanteado no sobrevive tres días, porque el infante en Cuba, se acaba rápido, se acaba rápido, en serio, yo recuerdo, haber tenido, siete, ocho años, la edad de todo el mundo, siempre, siempre estamos ahí, y tengo esa, cuando yo dije, que todo el mundo, yo escucho, y la frase, que yo dije, los tarros se olvidan, el hambre no, es porque yo tengo, que fue dos niños, a esa edad, de acostarme a dormir, tener, perro sueño, y no poder dormir, porque tengo perra hambre, no logro dormir, por el hambre, pero no tengo nada, que comer, ¿dónde está la infancia ahí? Yo estoy viendo la infancia, de mi chama, no es la misma, no es la misma, mis hijos sueñan, dibujan, ella, ella quiere ser astronauta, el otro quiere, no sé lo que quiere ser, pero tienen una infancia, que no está, no es, no es tóxica, no está condicionada, por problemas sociales, por problemas políticos, por problemas, como el tema, de los aldeanos, de la niñez, con problemas adultos, es eso, una niña, y eso es, que nada más, que tiene hambre, los cinco hijos, de Lisambra, a ti no te decían, los presos políticos, chucho, esta gente, qué impasa, a ti no te decían, alza la pata el hambre, no te decían, mami tengo hambre, no te decían, alza la pata el hambre, en Pinar de Río, le decían a los niños, no, se decía, por eso se decía, mancha amiguito, era difícil que tu mamá, te dijera así, no, en Pinar de Río, era frustrada y dolida, porque no podía, es un momento que, no te quedes mal, si te doy el pan, ahora ahorita, ahorita, ya, ya, si te doy el pan, ahora terminando, y yo fui afortunada, porque yo tenía mi pan, y mi abuela decía, ahora yo entiendo, que no es verdad, pero ella me decía, que por la, por la vestícula, no se podía comer su pan, si yo quería, no podía comer su pan, pero ahora, yo concientizo, que mi abuela se pasó, al menos 15 años de su vida, con tremenda perra de hombre, sin comer su pan, para darme la respuesta, pero mis padres, o sea, mi padre, mi padre, mi papá, mi papá, desde que yo tengo uso de razón, mi papá nunca comió pan, porque yo me comía mi pan, de por la tarde, pero yo a la maitienda, me llevaba un pan, oíste, y mi papá, mi mamá es enferma, pero mi papá no comía pan, que además, días de, días de, un muslo de pollo, que se yo, digamos para mí, un muslo de pollo para mi hermana, y mirar para el plato de mi mamá y mi papá, y es salsa, con papa y arroz, y bebé, qué volá, no, a nosotros no nos gusta el pollo, no, nosotros, 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 nosotros almorzamos pollo, que igual, no, ahora tú que eres adulto, dices, está bien, almorzate pollo, no puedes comer pollo, es una sola vez, pero, pero cuando uno era niño, igual tú no te das cuenta, y es como que, ok, así, ya, tú dices que tú almorzate pollo, son cosas que, desde que te llevan así, pura te quiero, te quiero, te quiero, quiero ser como tú, claro, 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 yo no sé si yo le dejaría mi pan, mi pan es mío, claro, 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 con el egoísmo inmaduro, que uno decía, no, mía, es que ella tiene el problema en la vesícula, no, no quiere, no, ella, pero así caerse de nadie ahora, y entender claramente, de que, no, mija, ella sí le gusta el pan, y mira, ahora cuando tú vas aquí en Roma, comió pan, santidad, y, es que su prioridad en la hambruna, era, era que tú pasaras menos hambruna, que los demás, pero lo que han hecho las familias cubanas, para proteger a sus hijos, bueno, me voy a dar aerosol, que ahora yo vuelvo, ¿estás con alma? mi amor, yo no me puedo permitir de enfermarme ahora, te dije, tengo a la niña con trajeita, y al niño con bronquitis, tiempo completo en la casa, hola con el catarro italiano, a la grita, cambio de estación, cambio de estación, se está yendo el invierno, se está llegando la primavera, por el día se saló, por la noche bajo, la temperatura, los niños, como están todos ahí en la escuela, ellos andan ahí, traficando, a mí me han traído a tapiojo, a mí me han traído a tapiojo, lo que aquí hay unos champúes mágicos, no como me hacían a mí, que me metían petróleo en la cabeza, niñas mágicas, petróleo o alcohol en la cabeza, y me ponían una sábana blanca, polvorigado, yo tuve una vez una piojera buena, importante que tuve, que al final terminaron pelándome al cero, porque aquello nadie terminaba de quitarme el último piojo, y pasé por todas las mujeres de la familia, yo me levanté, mi mamá me decía, vas para casa de tu tía tal, que ella es la que se va a encargar de ti, y yo sufriendo amargamente, como niño, ellos me perdían los huevos, la mañana entera ahí, y sacando piojo, y sacando piojo, te digo, mira, te voy a explicar una cosa, y a tu pueblo, bajo peso también, porque ya son mis pretorianos, lo saben, cuando yo estaba en cuarto grado, cuarto grado, estamos hablando de nueve años, cuando yo estaba en cuarto grado, yo, la sangre que más le gusta a los piojos, la mía, a mí tú me limpiaba la cabeza el viernes, sábado y domingo, yo estaba así, y dije, era sencilla y bella, llegaba el lunes, el medio día de la escuela, con mis piojos, con mis piojos, mis piojos los míos, mi mamá, mi abuela, me sacaba eso, me echaba el polindano, esto, lo otro, triste asmática, pero bueno, el pelo todavía larguito, mi mamá, que ario, que de poca paciencia, la paciencia y ella, no son compatibles, me llevó, me trapó la cabeza, a mí también, y me dejaron dos bucanovi aquí, porque ella me dejó con un estilista, me dejó dos bucanovi aquí, y una trencita atrás, a los nueve años, ahora me voy a quitar un momento, espérate, no, 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 pero tú no he entendido la gravedad de la cosa, yo me voy a quitar un momentito los audífonos, me voy a echar el telepadra, para que tú veas, yo soy un médico, ahora imagínate, solo nueve años, en la escuela, bueno, yo me renegué a ir a la escuela, porque había el juristán labrado de infancia, se llama así, juristán, donde quieras que estés, qué aura fuiste en infancia, juristán llegaba a la adolescencia, un, dos, tres, cinco, un, dos, volando, llegó, y después venía detrás de mi adolescencia, te voy a ser sincero, porque además tengo fotos de niños, yo antes de ser narizón, fui orejón, yo primero era dumbo, después fue que me convertí en pequeño, en trepido volado, yo no tengo complejo, porque el bullying fue tan duro, que tienes que superarlo, no, no, como único yo sobreviví, fue porque, ya mira, eso del bullying ya pasó, si a mí cada que viene aquí decirme, mira, me da de locura, yo vengo con esto desde siempre, y yo pasé por, pasé por todas las escuelas, pasé por todas las enseñanzas, bajen y tú a esta hora, no, no, mío, además el Santiago de Cuba, mírame, sí, pero tú sabes quién no, pero tú sabes quién no, tú sabes quién no le fue muy bien con el bullying, al mayor Luisito, Luisito no toleró bullying, se convirtió en agente de los, agente, entre el chucho y la broma, y después, yo creo que hay varias personas en Cuba, que no les conviene tan solo que se caiga, el ambaradaño, es el circo sin pan, que tienen formado, porque son peces pequeños, no son peces gruesos, que tienen un avión operándolo, o algo así, son personas muy odiadas por la población, y que saben, saben lo que les va a pasar, y en ese piquete meto a todo el mundo de concilio, me combré, me meto al mayor Luisito, ese tipo de personas infames, si esos se caen, no va a haber tigre, ni hijo de tigre, ni nieto de tigre, que impida, que limpien el día de vivir y con ellos, lo digo hoy, lo digo hoy, porque lo pienso de verdad, esa persona cuando tú dices, pero qué es lo que los motiva a seguir apoyando esto, que saben lo que les va a pasar si se caen, mismo los grandes oligarchas, que saben los horrores que han hecho, porque no nos olvidemos, uno sabe el remontador preste de macho, no nos olvidemos que el año pasado, tumbaron otra lancha en Bahía Onda, con una niña de tres años, hay cosas que no se pueden olvidar, que puedes dar chucho, que puedes ser círico, irónico, lo que tú quieras, pero, hay cosas que se te tienen que tatuar aquí, para alimentar, por Dios, ¡bristarlo! No se me pueden olvidar esas cosas, y esas cosas me las recuerdo de vez en cuando, pasaba el porquerio sin montaña, por la que no puedes, o por otra talla, por la talla de que yo necesitaba estar bien conmigo, y quien no denuncia, no puede estar bien, no puede estar bien lo que no puede estar bien lo que no puede tomar parte, hacer círico, y no hay que apoyarlo. Y creer que vas a participar justamente en criticar todo el tiempo al que está denunciando, no sé, el que está denunciando es un cubano igual que tú, una cubana igual que tú, tiene sus limitaciones, no sé qué más, súmate a la ola de denuncias, porque tampoco es que la vas a coger con gente que tampoco va a tumbar a la dictadura por sí sola, entonces es un Google ahí que no se sale. No solamente eso, papi, mira, lo más fácil que podría hacer una persona que se fue de Cuba es irse de verdad. Hacer tu vida, mandar tu menudo de vez en cuando, a lo mejor hacerte una mi-prime, entrar una vez al año y llevarte a tu padre para guardar la vaca, una semana, todo bien, todo tres, hasta que vuelvas ahí. Eso es lo más fácil que se puede hacer. ¿Tú sabes qué es lo más difícil? Seguir leyendo grama, viviendo en Roma. Eso es lo más difícil. Seguir interviniendo, seguir denunciando, seguir informándose. Y eso yo lo hago hace dos años y pico, tres años. Hay gente que lleva una bola de años haciendo lo que merece mucho más respeto, señores. Hay gente que tiene una vida establecida fuera de Cuba con hijos, con nietos, y siguen ahí tratando. Por ejemplo, gente que ya ni le queda familia en Cuba. Y sigue. Oye, eso es lo difícil. Lo fácil es olvidarte de eso y decir, ay, no, esto no lo cambia nadie. Nadie lo cambia. Y olvidarte. Vives en paz, no vives en problemas. Yo en ti, tú hiciste la llamo, ya no se atreve. Pero lo que me decían a mí las claras al inicio, como si no fuera lo peor que lo soy, pero bueno, más peor de lo que estoy. Gente que se me ronza, como tú ibas a ver quién eran, algunos eran perfiles falsos, pero otros eran agentes de verdad, gente real. Y si iba a ver la foto, primera, una cosa que no tiene sentido, señores, si ustedes vieron escupir odio y amenazar ese tipo de cosas, por favor, creense una cuenta falsa, o al menos no lo hagan con su perfil oficial, donde están en la foto con sus hijos. Habla muy mal de ustedes. Habla muy mal de ustedes y ustedes pensaban que están ahí jugando con dignidad, que no usan su debilidad de paseo, de paseo. porque hay que tener un límite. Pero a mí me decían los coines, iba a ver las fotos, hace no tenía mi asfalto en la calle, en la casa, sin piso, una cortina de no sé qué década. Y tú te quedas así y decías, y para eso yo no puedo entrar a Cuba y me hacen alto refugio. No, no, es que es fuerte, es fuerte, es fuerte. Y es una energía súper fula porque es una vibra muy baja todo el tiempo. En Cuba hay de todo, no hay una sola cosa definida. En Cuba hay un mal karma de mar, hay una mala vibra descomunal, hay una situación brutal ahí. La gente tiene que hacer una limpieza espiritual del carajo, hay un ego descomunal, la gente está nada más, la gente... Y lo primero es reconocerlo individualmente, que es lo que nos falta. Tenemos un tanto orgullo que nos creemos blindados, nosotros somos perfectos. Incluso yo también peco a eso y lo acepto y que se oye, pero trato de, tú sabes, de mejorar, pero que hay gente que le cuesta más. Y eso detiene mucho el proceso, detiene mucho el proceso y la vida entera nos metemos, gastamos mucho tiempo discutiendo banalidades, cosas efímeras, cosas que no tienen impacto. Hay un último consejo que yo sí quisiera darle a quien empieza a denunciar ahora o a quien lleva a tiempo denunciando y un poco se ha atretado, un poco... Esto ustedes tienen que hacerlo por ustedes, porque es un llamado cívico de ustedes, no porque quieren hacerse una comunidad, no porque quieren un like, no porque quieren monetizarla, tiene que ser, para que sea de verdad, para que ustedes no se lo vivan mal, para que ustedes no sientan que es pesado y que, ay, ¿para qué yo me metí en esto? Tienen que hacerlo por ustedes. Porque su yo interno le dijo, mira, no tomes más parte de esto, no de la parte incorrecta. ¡Ve, mami! O te pones para eso, o... Pero mira, yo te voy a ser sincero, y a mí, porque quizás a lo mejor hay gente que, no sé, a lo mejor hay gente que me ubica en cierto, vamos a decir así, en cierto estándar ahí en la sociedad, por decirlo así, a cierta altura. Yo ahora, yo estoy hace mucho tiempo, que si yo tuviera un trabajo regular, como cualquier cubano que viene aquí a pelear, yo voy ahora mismo con cualquier gente al hacer landscaping, y es landscaping, lo que sea, y pagan más es lo que yo hoy pudiera estar, estoy ingresando con esta historia, y yo no dejo de hacer esto para decirte, no, mira, dejé de hacer esto porque no me dio la cuenta, porque me estaba dando poco, me fui a limpiar piscina, que tengo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo con gente con que trabajar? Y voy a ganar más. El problema es que, me dieron la oportunidad de limpiar piscina y pasé a ganar dos veces lo que estaba ganando haciendo la directa, no, no, esto a lo mejor un día puede estar mejor, a lo mejor no, que se yo, pero mientras tanto lo voy a ir haciendo. A mí lo que me interesa es echarle, echarle, echarle la taíta, la taíta, es un compromiso que tengo. Tienes que sentir que es una cosa tuya, que es más fuerte que tú, es más fuerte que tú, y la gente, ah, porque está la otra, no, porque están monetizando con la suciente, mira, tú eres creador de contenido como yo, a mí estoy como me dice, castigando, castigada, dale un activazo, digo castigada, ¿por qué? porque hablo como me da la gana a mí, porque me da la gana a mí, no respeto a nadie que no se había respetado. YouTube, porque TikTok, e Instagram, no lo sé usar, es inútil, pues a ti vieja para eso. YouTube, señores, más o menos me para, porque como yo trabajo todos los días, más o menos yo estoy en los cien y pico, a veces he hecho doscientos y pico, fíjate, mamá, ¿qué piensan que yo digo esto? Ahí yo tengo fotos, yo tengo fotos en un periodo de que ya yo estaba haciendo gusanería, que yo gusaneaba por el día, y por la noche yo me iba a un restaurante, a hacer camarera, a lavar el plato, todo eso, hasta las cuatro de la mañana, y no dejé de gusanear. Entonces, te quedas aquí y dices, ah, el problema es que uno monetiza, porque el dinero es malo, ¿con qué tú le compras la leche a tu hijo? ¿con qué tú le compras la comida? ¿con qué te compras tus zapatos? ¿con el dinero del monópolis? Ah, no, con el dinero real, ah, no es tan malo, o es malo cuando se trata de mí y no de ti. Pero fíjate, fíjate, yo digo, yo digo, sí, como porque, si la vida fuera, ¿no? Como cada, como cada criterio que te ataca, como cada persona que viene a atacarte con una crítica de esa superchea, y vienen y te dicen, no, porque es que tú vives para que la gente te dore dinero. Ok, entonces mi mayor deseo sería que la gente, toda la gente que me ve sea millonaria, para que las donaciones sean en la dirección. En serio, ok, para que mi público sea todo millonario, entonces yo tengo que dejar de hablar de Cuba, eso no es un tema millonario, voy a tener que ponerme a hablar de cosas de temas de millonario, a traer a un público millonario, fíjate, todas las opciones cada vez que a mí me la dan es deja el tema Cuba por un lado y ubícate por esta tarde. Que yo hago esto por dinero, pero si lo más fácil del mundo es decirte que me viré un coache, que viré coache, pasar por casa todas las amistades que yo tengo con dinero medianamente, fingir una vida, engañar a Mazantín, el torero, hablando de dinero y todo mi público es gente de dinero y hasta aquí está el dinero, aquí está el dinero, el problema, aquí está el dinero. Mira, en la talla de la monetización de Facebook al menos, yo cumplo todos los requisitos menos uno, yo no voy a monetizar en serio, en serio, en serio, ¿por qué? Porque no puedes hablar de política, no puedes hablar de temas sensibles, no puedes hablar, no puedes hablar de... ¿Por qué me pongo a hablar? Yo no quiero ese dinero, no quiero, no voy a seguir hablando de Cuba y yo voy a seguir hablando. Cuando eso se caiga, señores, entonces yo voy a dar aquí al más puro estilo yayanesco o yayanca, como dice mi amiga, dice, yo le voy a dar terapia para subir la auténtica. Todos ustedes me mandan un mensajito, no, mi novio me dijo esto, ¿qué le puedo responder? Respóndele esto. ¿Qué le puedo responder? Dile esto, detalles motivacionales para que destruyas a otros mamíferos a nivel verbal. Claro. Y me puedo hacer millonaria, pero es cuando se caiga de esto. A mí me gusta el dinero, porque yo soy capricornio, tú también, tú sabes de lo que estamos hablando. Sí, Cuando yo llorara, yo quisiera limpiarme así las lágrimas con el dinero. Sí, claro, claro. El dinero nos gusta, pero hay una cosa que es real, nos gusta el dinero, pero nos gusta ganarnos el dinero. Esto es una pincha, lo que yo no lo hago como pincha porque tengo a los niños chiquitos, pero es una pincha como cualquier otra pincha. A ver, yo no me merezco, dímelo tú, chucho, mirando el manito joven de como los dólares, yo no me merezco un menudo porque todas las mañanas leer gramas y de ahí pasar a Juventud Rebelde y de ahí pasar a Cuba de Bacle y de ahí seguir a analizar y entrar a ti y te dice que yo me merezco millones por el todo de no haberme enfermado de los niños. Soy la resistencia. Es brutal, es pesado, es pesado, es un proceso fuerte, es denso, es denso porque además no, porque tú lo que pides dinero como calor lazo para su puente leche, lo que yo no quiero que le den un paquético de leche a la madre que después lo ven en el MLC, yo quiero que tú sea libre para que las madres puedan comprar su leche sin pedirse la calor lazo, donde la compra él, donde la compra él, porque puede comprar la guía y la gente no la puede comprar en Cuba, cuál es el problema, pero cuando, cuando, otro periodo en el que Cuba haya necesitado pedir leche para los niños, que aquí medía otro periodo, con todo lo que se robaba en la República, se construyó, se hicieron cosas, no que en la República se robaba, pero se hacían cosas, ustedes no roban y no hay cosas, como en la huerta y cada vez hay menos y le deben al mundo entero, ¿cómo es posible que le deban al mundo entero? La plata de revolución de ellos ni es que hicieron una situación química. ¿Cómo es posible que ellos deban tanto y en ese país no hay acceso al agua potable, no hay pan, no hay una carretera, ahí no hay nada, o sea, ¿en qué ustedes han metido ese dinero? Es de esa, es de esa, mira, eso me recuerda a una canción de reggaetón, en la época a mí todo es de grado tiene que ser de reggaetón, pues, ay, mira, ¿de qué día? ¿Quién? ¿Él o yo? ¿Tú? Yo del 26, baby, primero baby Jesus al otro día baby Jaya, ay, ay, me mejoró la obra un día después, eh, tú échate esta talla, hay, hay una canción de reggaetón que yo bailaba cuando yo tenía 12, 13 años que dice, Fermín estás embarazada, no mamá, Fermín dime la verdad, dice, no mamá, que todo el tiempo la madre diciéndola, Fermín, Fermín, tú estás, ella no, que no, y entonces ahí dice, tres meses pasaron y me puse gorda, eso, que te esté, tú estás robando, no, tú estás robando, no, te vas a hacer que te me tapas a la tucha, de eso, eso, que la canción dice, Fermín, Fermín, dime la verdad, dime la verdad. Espérate, 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 tú viste que están las patanas tuca, las están alquilando, están pagando el alquiler, ahora no tienen petróleo, no, no han dicho cuánto cuesta el alquiler, el alquiler se paga a diario, sí, no, pero espérate, pero no es eso, es que están pagando el alquiler, pero no las están usando, las tienen apagadas por falta de tu alquiler, y pagando el alquiler, es pagar alquiler sin usarla, pagar alquiler sin usarla, y eso quién lo paga, yo no sé si, Díaz Canel se va a quedar sin dinero, no va a poder hacer su casa, no va a poder hacerle la casa al hijo. Tú no he entendido, nadie va a pagar nada, le vas a dar algo, que tú quieres un callo, mira, tú tienes un callo para ti, que tú quieres la isla de la juventud, cójela, tú total, ya es la isla de la vejez, pero tú quieres, tú quieres, yo no sé si tú lo sabes, pero Moa, Moa es propiedad de la Sherry, de la Sherry canadiense, Moa es en este territorio cubano, y a eso es otra talla, y tú entras Moa y estás llena de carteles, que dices, zona militar, no se puede firmar, no se puede, habla un día con Mónica Moreau, que aunque digan que es oposición rosada, yo la quiero mucho, y la respeto mucho, y ella hizo un trabajo muy interesante en Moa, y Moa se ha puesto peor, después de la cantidad de personas que no está en la escuratoria seria. ¿Pero ella lo tiene publicado, escrito, o es un video? Creo que ella tiene un video y todo, ella hizo un reportaje serio, este año, me voy a tener de acuerdo contigo con ella, para que te lo mande, y baja el puerto del Mariel, esto es árabe, baja los callos, que son cubanos, son cubanos. No, no, pero si Blue Diamond, ¿no te acuerdas que lo anunciaron en todo el noticiero, que Blue Diamond iba a administrar todos los callos? No, no, el Blue Diamond, pero Blue Diamond sí, es una, ahí lo del mono, de verdad, lo del mutuo. Pero la pregunta, pero la pregunta ahora viene, ahora la pregunta mía es la siguiente, ¿y por qué el pueblo de Cuba no decide, ya que Moa es de los canadienses, ya que estos de los no sé quién, no sé qué, ¿por qué el pueblo de Cuba no dice, por ejemplo, San Cristóbal, oye, nosotros queremos que esto sea, Biden, administra esto tú. Porque el pueblo de Cuba se ha acostumbrado tanto, que no tiene ni voz ni voto en las decisiones del país, que no piensa que tiene ese derecho. Matemáticamente, con la mitad. Antes, mira, aquí, le pusieron, antes te daban las hábitas en el supermercado gratis. Como empezaron a darte las hábitas, donde tú metías los mandados en el supermercado, que eran biodegradables, o sea, que después las podías usar para botar la basura, el biológico, y te las venden a 0,02 kilos. Oye, el señor de los anillos se formó aquí, cuando le pidieron las hábitas dos kilos. La guerra. Te tengo que pagarte las hábitas, las hábitas, vamos para todo el mundo para afuera con los genitales. ¿Por qué? Porque es un país democrático, que está acostumbrado a hacer valer sus derechos. Quédate sin hacer valer tus derechos, por más de 60 años, tú no sabes ni cuáles son tus derechos. No, pero es que ya, vamos a estar aquí, o sea, eso es una cuestión también, imagínate, tú y yo fuimos criados con alguien que ya sabía, que fue criado dentro de los límites, o sea, los padres de nosotros fueron criados, como mira, es por aquí, es hasta aquí, en torno de vos este, esta palabra es prohibida, entonces esa gente te quería, justo aquí, te pongo un rote. todos hemos crecido con el chuchuchu. Habla bajito, te oye, no, espérate, ¿qué dijiste? No digas esto, no digas esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Yo me acuerdo, hasta el sol de hoy, yo oigo el cuento cada rato, yo me sabía el tema, ya vienen llegando, Willy Silenio, tenía como seis años, cinco años, una cosa de esas, y había un bodeguero ahí en el barrio, que siempre, un viejo, un temba, Vigoa, la gente se ha escrito a esa hora, de qué estoy hablando, y siempre me jodía, cuando pasaba con mi abuela, porque en mi casa no había grabadora, era en casa de mi abuela, en casa de mis tíos, y yo paso, y yo veo Vigoa de lejos, que ya Vigoa me viene a joder, y yo creo que antes que Vigoa abra la boca, me empiezo a decir, la pena ser un niño, mi abuela me... Bueno. Y me olvidó hasta la letra de la canción, yo más nunca me he sabido de esa canción, te lo juro, yo más nunca me he sabido de esa canción completa, después de ese trastazo, me veo que abuela, porque lo grité. Yo estoy muy orgullosa de mi amigo, José Lora, Lora, yo no sé si tú estás viendo esto, ya lo verás, te voy a mandar el link y todo, José es gusano de siempre, tu mamá es una persona seria, tu papá es gusano de siempre, y en todos los fines de año, yo me iba a bailar para casa de José, que diría, hay una cuadra y media en mi casa, porque esa siempre va a ser mi casa, y esa siempre va a ser su casa, José está en Burkina como tú. Y a la medianoche, esa gente ponía los vasos afuera, y a todo volumen ponían de aviones llegando, no les podía llegar el DTI, y no les importaba, los niveles de alcohol eran tan altos, que basta, mira, ya viese llegando. Es mejor. Hemos vivido, tenemos que hacer, mira, tenemos que hacer, recuerdo como si fuéramos sobrevivientes, o tres por traumático, o dos cosas de guerra, cosas, eh, hemos visto cosas, eh, escucho. Sí, sí. Yo conozco gente aquí, que nunca habito un machetazo. No, oye, tú sabes que yo hablaba, yo hablaba con gente que es complicada, en Brasil tuve la oportunidad, no sé si buena o mala, pero conocí gente muy buena, pero conocí gente que tiene un historial que, no sé si, no sé si, si medianamente bueno sería incluso una categoría, y esa gente me decían, cuando yo le explicaba más o menos dominó en Cuba, cómo era, machetazo. Yo le decía, caballo, machetazo, pero espera, después que tú me haces los cuentos de esto, después que estoy aquí, tú me dices todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes forman, machetazo, 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 a ti te vas a dejar la hemoglobina, el tipo me decía, pero es que sos de salvaje, yo le decía, pero tú no me puedes estar hablando a mí, pero tú no me puedes estar hablando a mí de salvaje, con las cosas que ustedes hacen aquí, el tipo me decía, no, 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 y otra cosa, can, 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 ahí, ahí, yo de aquí para allá te tiro, tú me tiras y tú te tiras y nos tiramos y vamos a ver qué pasa, pero el can, 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 el tipo me decía, es una salvaje, pero ahora sí me tienen loco, está ahí. Y olvídate del machetazo, hay dos cosas que son más escenográficas que un machetazo, yo las he visto todas, más escenográficas que el machetazo tenemos el bolichazo, en Artemisa, en San Cristóbal no, pero en Artemisa se usaba, el bolichazo se impresiona, y el lajazo, claro que el lajazo, la huella que en Cuba le dio a toda la casa del mundo, toda la casa del mundo en Armeana, tenían humedad, y les dio por poner hasta la mitad de la pared, laja, sí, que eran aquellos pedazos de roca que tenían, correcto, esa piedra es un cuchillo, tenías toda la razón, claro, claro, los materiales lo descargaban afuera, lo dejaban afuera de la casa, yo no te puedo explicar cuánta bronca yo he visto, que han empezado como bronca, y han terminado lanzándose lajazo, si te coges un lajazo tú, no, eso te pica la mitad, te pica la mitad, literalmente, eso es un, entonces a mí me gusta hablar contigo, porque si yo le cuento esta cosa a mi marido, primera, él me mira como, estás exagerando, perdón, estás exagerando, y segunda, te queda así como, me he reproducido con este animal, entiendes, me preocupa, tu estabilidad mental, porque tú no puedes salir de todas esas experiencias, todos los días me acuesto dormir con el demonio, todos los días me acuesto dormir con el demonio, no sé si me levantas y despiertas el otro día, si tú eres capaz de sobrevivir al comunismo, tú eres capaz de todo, de todo, si no tuviste oxido, es claro, yo tuve oxido, si estoy poniendo, si no tuviste oxido, yo tuve oxido, que bolada, que bolada, yo no tengo por qué estar hablando de esto, entiendes, entonces te daban, te mandaban, yo voy a mis hijos aquí, que ponen una mueca, y eso, tú le dabas medicina, medicina con sabor a fresa, naranja, en un metronidazol de este tamaño, que se me van a ver a mitad de la otra que decía, metronidazol, 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 todas esas cosas eran malas, eran malas, somos inmortales, somos inmortales, aparte del alma, es extraño que yo me enferme. Pues nosotros han hecho un experimento, que eso cualquier dictador del mundo, yo siempre lo digo, cualquier dictador del mundo, mira para los cubanos y dice, entonces al pueblo mío, le puedo quitar, quítale el arroz, quítale el agua, quítale el que se quemara, que no se muere, no, como con eso muere, oye, me mira el pueblo cubano como está, y no se ha muerto, está viendo que se va a morir, dale. Yo tengo mi teoría, y nadie me va a hacer cambiar de opinión, que al pueblo cubano todavía no lo han hecho botones, como se hacía en Alemania pasada, no han hecho con la gente, con los huecos, botones, o cámara de gas, y ese tipo de cosas, porque eso significaría una inversión. Los nazis decidieron acabar con la gente en la cámara de gas, porque ellos estudiaron que de todos los métodos, de aniquilar humanos, esta era la que más gente entraba, y que más barata salida, la cámara de gas, ellas meten mucha gente ahí adentro, y con el mínimo, lo grabas el máximo. Nosotros esa talla no la hemos hecho, porque no queremos ni invertir, en hacer esa talla. Entonces ya, mira, te voy a dejar sin comida, sin agua, sin medicina, y en algún momento te vas a morir, hijo ya. Ellos ahora tienen una mecánica, que son el diablo, esta gente tiene una mecánica ahora, hace muchos años, lo ponen en práctica, que ellos escogen al ciudadano común, al ciudadano que protesta por normal, fíjate, el tipo normal, y ellos lo convierten, lo ayudan, lo van guiando, hasta que se convierte en alguien opositor políticamente, se convierte en una figura política, de la oposición, de la disidencia, pero figura política. Terminan metiéndote preso, porque cuando ellos terminan metiendo presa, ellos te convierten en una moneda, en una moneda de cambio. Ellos forman su juicio en Estados Unidos, y cada 10 años ellos se sientan con el imperio, y le dicen al imperio, te voy a soltar 100, entonces tú me aflojas el crédito, me dejas usar la cuenta de banco, que me tienes congelada en no sé dónde, me dejas recoger el yate, no sé quién que tengo, por no sé dónde, el edificio, un ejemplo, bam, 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 sí, perfecto, ¿por qué razón? Porque aquí también hay administraciones, continuamente, que le quieren responder a su electorado, como que mira, estamos nosotros obligando, nosotros somos los que estamos haciendo cambiar a la dictadura cubana, mira, están mejorando, están soltando presos políticos, no, no, no están soltando presos políticos, los están fabricando, para tener una moneda de cambio, porque es el único objetivo, es el único objetivo de tener constantemente gente presa, olvidémoslo ya de los presos políticos, allá adentro está preso todo el mundo, yo que saqué, que vino mi mamá y mi abuela de visita, porque llevaba casi 7 años sin ver, no, más de 7 años, porque yo tenía un año y un mes, cuando tú sacas a alguien de Cuba, aunque sea de visita, tú tienes que mandarle el dinero, tú tienes que pagarle los documentos, tú tienes que pagar el pasaje, ya no se paga, ya no se paga la carta blanca, pero era, me parece, 150 que tú le tenías que regalar a ellos también, yo sí pagué carta blanca, ya esta gente está afortunada, ni él es el socialismo, pero yo sí pagué carta blanca, cuando tú le estás pagando a una persona, todo ese dinero para que libere a otra persona, esto no se llama pagar recato, esa persona no está, ah no, mira, uy, se ha quedado con mi, no me había perdido, estaba claro, pero claro, pero hermano, pero hermano, que cosa es la carta blanca, que era la carta blanca, era el permiso de salida, pero ahora vamos a, pero fíjate, pero fíjate que te quedaba más loca, te quedaba más loca, pero fíjate que te quedaba más loca, yo no estoy en Cuba, nací en Cuba, y de momento me empiezo a interesar por la cultura japonesa, mi sueño es visitar Japón, llego a la embajada japonesa, oye, ¿cómo es para yo visitar Japón? Me interesa, mira, no, mira, estos son los requisitos, tan, tan, 1, 2, 3, 4, 5, 5, oye, mira, 6 meses después, mira, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, de la puerta, Japón me recibe, me voy, no, no, de aquí no puede salir, está regulado, pero a ver, a ver, a ver, si yo quiero ir a Japón, el único traba, la única traba que tiene que haber aquí es Japón, Japón es quien me puede decir sí o no, pero ¿cómo tú me vas a decir que yo no puedo salir, entonces estoy preso? ¿Tú sabes a quién le pasa eso hoy, ahora mismo, a los médicos? Los médicos no pueden salir de Cuba, están todos regulados, eso no es nada más para los disidentes, todos los médicos, y si eres especialista, terminaste. Hijo, yo tengo médicos en mi familia. Regulation. Regulation. A uno de ellos, hace unos años, le dije, a ti, yo te quiero poner la carta de invitación, para que tú vengas y te pases dos meses aquí conmigo, porque es mi familia. Claro. Mi familia, por cada uno. No, ni siquiera de turismo, ¿no? ¿Te das cuenta? No vale nada, tienes la sensación de no valer nada, nada. Ahora piensa, pero ya piensa ahora, fíjate, tú porque tienes niños ahora ahí, piensa ahí, tú le estás diciendo, que tus niños ahora te digan, ojo, mami, queremos ser médicos, nos gusta esto de médicos, y tu niño me dice, a mí me gusta ser ortopédico, a mí me gusta ser ortopédico, y la niña no, a mí me gusta ser, no, no, espérate, y todo marchando, y tú dices, coño, qué lindo los niños quieren ser médicos, están estudiando, son aplicados, pan, 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 buscaron, pan, están en la universidad, mis niños, quieren ser médicos, y la gente te pregunta, ya de los niños, los niños eranísimos, estudiando, terminando uno la medicina, el otro por la mitad, wow, qué cosa más loca, ya de los niños, muchachos, los niños terminaron la universidad, y ahora uno trabaja en una clínica, pues no sé dónde, y el otro trabaja en el hospital de no sé dónde, no, perfecto, ya de los niños, no, los niños, chicos, el mes pasado, trataron de ir a Suiza, y le dijeron que no podían salir de Italia, fíjate, no por delincuentes, no por traficantes, no es porque lo esté buscando la gente, la droga, ni por médico, te acuerdas que es bien, qué bueno, qué bueno que tienen buenas notas, qué bueno, y qué bueno, y qué bueno, bueno, mira para acá, parece que en el medio hay un delito, que no sabemos cuál es, pero se nos graduaron de medicina, y ahora no pueden salir del país, lo mismo que le pasa a los traficantes, lo mismo que le pasa a los delincuentes, no puede salir del país, estos robaron, tú te hiciste médico, eso es lo que hay en Cuba, porque son sus esclavos, qué locura esa, ellos están traficando con ellos, ellos realmente lucran con ellos, mira, el año pasado lograron 87 millones, que no se sabe dónde están, que no se sabe dónde están, que no lucran con ellos, entonces, es como el profe meta, esto es como mi puta, toda mi puta no se me puede ir, porque yo aquí sin mover un dedo, yo soy el chulo de ella, y ella me mantienen, entiende, yo le doy nada más que mira, su huevito frito, su arrocito blanco, su platanito maduro frito, dale mami, camina, tráeme tanto, mira, ahora mismo con los médicos, mira, escucha, yo llevo dos cuáles, yo he hablado más de esos médicos, que el Estado cubano, los dos médicos de Kenia, de Kenia, no sé cómo, en italiano se dice en un modo, yo le doy nada más oportunidades que el Estado, yo le doy nada más oportunidades que el Estado, yo le doy nada más a la AXO, la AXO hace tres años, yo no sabía ni que la AXO sabía hablar, yo nunca había oído la voz de la AXO, ahora él es el que más habla, el que más dice el pueblo, que no sea el pueblo que usted tiene que ir, que no cumpla su trabajo, ¿cuál es su trabajo exactamente? ¿Cuál es el trabajo de la AXO exactamente? Pero es que el trabajo de la AXO, te voy a explicar cuál es, él no debería estar fuera de Cuba, el trabajo de la AXO es estar dentro de Cuba, la AXO es el presidente de la asamblea, la AXO es el tipo que tiene que estar escuchando al pueblo, y diciendo, el pueblo quiere, esta es la ley, el pueblo quiere, esta es la ley, Díaz Canel tiene que ser presidente con esta ley, y Rubén Remigio del Tribunal Supremo, mira para acá, el que se pase de esta ley, tienes que castigarlo, esa es la pincha. Perfecto, ahora tú me tienes que explicar, ya yo por favor, que tú eres más inteligente que yo, tú me tienes que explicar, no, no, tú me tienes que explicar exactamente qué rol diplomático, qué plazo se ha ido hasta África a ver, a investigar, ahí es mi video, porque fíjate a los países, pero fíjate, fíjate, aquí hay una cuestión, aquí hay una cuestión, aquí hay una cuestión de, 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 de racismo, evidente, en primer lugar, el número dos, el número dos, que quede claro para la familia de los médicos, que lo más que va a hacer la revolución, es hacerle un documental, el nombre de los médicos, poner el día de no sé qué, como el día de no sé qué, no sé qué, y en cada hospital allí del municipio, poner en medio un pasillo, una losa así, que tiene escrito este nombre de, fulanito de tal, quien pam pam pam, cumplió el, cumpliendo el honor, no sé qué más, eso es lo que van a hacer, y la burla más grande del mundo, fue mandar a Lazo, mandan a Lazo, porque los países, fíjate, mandan a Lazo, pa' Kenya, después Lazo va a Angola, Lazo va a no sé qué más, no sé qué más, si la gira fuese por la África, de Dubai, Dubai, fíjate, pero si la gira hubiese sido, Dubai, Cubay, Catal, Emiratos Árabes, ahí va Bruno Rodríguez Parrilla, Bruno, te denuncia elégicamente, Rodríguez Parrilla, si no, no sabemos de quién estamos hablando, a lo que ellos mandaron a Lazo, esa no es la pincha de Lazo, la pincha de Lazo, es dentro de Cuba, no tiene que salir, esa es la pincha de Bruno Rodríguez, te digo por el papel, como por el papel, por la plaza, por eso te estoy diciendo, porque es que es diplomático, que viaja con Bajetana, hija diplomática, el cuerpo diplomático, no es Lazo, mandaron a Lazo, para redirse todo el mundo, en cuanto a la familia de los médicos, yo estaba leyendo en algún lugar, de que les habían hecho una caza, en estos cuatro años, que no encontraron donde estaban los médicos, en cuatro años, pero además que no lo encontraron, pero tampoco marcharon ni una sola vez, ahí nadie fue como zómbico en el estómago, así, o por los cinco chivatos, la cosa por su nombre, ¿tú has visto alguna marcha, manifestación, llamado, público, algo, no, no, por Palestina, por cualquiera, por cualquiera, menos por los suyos, en cuanto a los médicos, señores, yo soy la hija de un guarda, mi abuela coronel, pero mi papá era guardaespaldas del Minín, una de las cuales, el otro del Minín, mi papá se murió en Rusia, siendo guardaespaldas de Julio Camacho Aguilera, con 23 años, a mí me dieron, yo que en aquel momento tenía 5 años, no me dieron una pensión de 59 pesos, que era ya nada en aquel momento, hasta que yo cumpliera 16 años, 16 o 18, más allá de eso, no pasó más nada, ni se investigó su muerte, que fue bastante extraña, ni nadie pagó por nada, ni es, me dieron una pensión, sin más explicaciones, y que el mundo fallaba, repito, yo no estoy hablando de las cosas que me han contado, a mí me gusta hablar de las cosas, que a mí me han pasado, porque las conozco bien mucho, las conozco bien, y no tengo ni siquiera el problema de, ay, se me olvidó que fue, no, es mi vida, mi vida, es la mía, entiende, nadie te va a dar explicación, nadie te va a devolver tu caro, no va a pasar nada, a menos que tú, no exijas explicación, exigir, y el exigir, es un verbo bonito, uno exige, ese te da a voz de mando, las cosas, hay que exigirlas también, hay una explicación, ¿qué pasó aquí? Pero es que fíjate, la cosa es tan ilógica, es tan contra natura, y por eso es que no, no tiene solución mientras esté ese sistema, que para que la gente entienda, la figura de Díaz Canel, sea el tipo que pongan ahí, o la tipa que pongan ahí, esa persona, esa persona sale de, 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 de la nacida, del pueblo, esa persona es un cubano más, no está, esa persona no puede llegar al cargo de presidente, y someter al resto de los mortales, a lo que él cree conveniente, no, él está allí, porque él llegó queriendo y creyendo, él llegó allí queriendo y creyendo, que con las reglas que todo el mundo determina, para poder vivir en el mismo espacio, él es el que mejor lo va a gestionar, ay no, tú estás perdiendo en un campo de lechuga, espérate, no, tú pensaste que Díaz Canel llegó ahí, pensando que iba, no, para que la gente entienda, fíjate, para que tú llegara ahí, no, para que tú llegara ahí, primero tú tienes que pasar por la escuela del partido, claro, no, pero fíjate, fíjate, de lo que te quedara de humanidad, eso es lo ideal, eso es como debería ser, ahora para que tú veas que en Cuba es al contrario, el otro día el propio Esteban Lazo, que es el tipo que tienen que estar sacando, Esteban Lazo tiene que ser el resumen del pueblo, entiende, lo que todo el mundo está diciendo en Cuba, Esteban Lazo es la última palabra, no es él, al revés, el otro día Esteban Lazo dijo, nosotros, con las orientaciones de Raúl, en tal no sé qué morronga del partido, nos fue informado, no sé qué más, y ahora nosotros vamos a informarle al pueblo, eso no es así, eso es al revés, es desde el pueblo para arriba la información, la información no puede ser tomada, es como que, es lo que pasa en Cuba, pero sigue perdiendo, porque hay un cuadro del partido, que dijo en Televisión Nacional, hace ya más tiempo todavía, o sea que ya tenía que haber tatuado en la tornia, que dijo, la constitución, no quiere darle directrices al partido, porque el partido está por encima del bollón, y claro, claro, pero por eso es que, está por encima de la constitución, entonces fíjate que justamente, es lo que estaba diciendo Esteban Lazo, el partido orientó, pam, 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 y el pueblo tiene que entender, lo que el partido, no, no, hasta que eso no sea al revés, hasta que en Cuba no sea, a mí me importa un carajo el nombre que tú quieras ponerle, el cargo que tenga el dirigente, ni la manera que tú tengas la estructura, pero hasta que no sea desde el pueblo, hasta arriba, eso es por gusto, eso es como... que no puede existir el partido único, pero incluso en un país que sea completamente capitalista, no puede existir, que miren, de ahora en adelante, el único partido aquí va a ser, eh, ay, ¿cómo es que se llama? Están los demócratas y los republicanos, ahora, en este país nada más que se puede ser republicano, es ilegal ser de otro partido, no puede existir un partido único, tiene que haber el pueblo, visto que los partidos representan al pueblo, el pueblo es vasto, y el pueblo tiene que sentirse identificado con un partido, o sea, político completamente, pero ya es una elección personal, sí, pero en el caso en el que tú te interesas de la política, pero mira, yo veo a mi marido, cada vez que aquí hay votaciones, tú lo ves, una semana antes, oye, ¿dónde está mi boleta de esta? Porque ellos tienen que llevar la boleta para él, y yo me he quedado, ¿para qué tú vas a ir a, 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 a la elección, ¿qué te vas a hacer? Y él me dice que ese es su deber ciudadano, y su derecho, él va a ir a votar, él no sabe si cambia, si no cambia, si sale el partido que él quiere o no quiere, pero ese es su derecho, su deber, y él vive en un país que constitucionalmente se lo permite, y lo va a ejercer, cojones, porque se lo hace un hombre civil, la gente, la gente, y sobre todo los que vienen, a veces como, que pasen más o menos con algo parecido como Cuba, la gente tiene que entender el valor que tienen las elecciones, el derecho al voto es una conquista, o sea, es una cosa que tú tienes que cuidar, que tú tienes que proteger, porque hay gente que muere, hay gente que, hay gente que no puede, hay gente que es castigada por desear eso, hay gente que tuvo que matarse, históricamente, si todos los países del mundo que tienen una buena elección seria, tienen una historia de sangre para conquistar el hecho de poder votar libremente, que no solamente le costó a la humanidad votar, sino que a las mujeres después de que ya los hombres votaban, lesco, todo el derecho al voto. Fortísimo, entonces no es como, por ejemplo, tampoco es la cuestión, yo siempre le digo a la gente, participa, tienes que participar, participa, participa, participa y participa y vota, ¿por qué? Porque si tú dices, nada, yo no voy, y supongamos que el 60% de la población, nada, yo no voy, el futuro de la nación por los próximos años lo decidió, el 40%, por si menos de la mitad del país, y decidió el futuro de la nación por los próximos años. Pues tú no ir, porque la gente nada, yo no voy, yo no voy, entonces va a decidir el futuro de la nación el que vote. Si votan 100 gente nada más, esos fueron los que decidieron. Depende de... Para mí no hay nada peor en el mundo, aparte de la proteína vegetal, y el yogur de soya. Tú no sabes, tú no viste, la proteína vegetal, es que no la puedo buscar en internet. no me la mire tampoco. Es que en este país, que yo había desarrollado, no es exactamente una alergia, es una intolerancia a la soya. Porque en Cuba, en Santiago, yo no sé en La Habana, pero en Santiago, en aquel periodo, el yogur era de soya, la gargada de soya, el picadillo de soya, el champú de soya, la acetona de soya, el bloomer de soya, todo de soya, todo y evidentemente, mi cuerpo dijo, mira, ya te he quitado a la funeraria, ya esto, ya esto también no puedo. Una pregunta, una pregunta técnica aquí. Tú, después que vives ahí en Italia, tú has probado algún producto derivado de la soya, fuera de Cuba, alguna vez. No, cuando intenté probarlo, estuve mal de salud, y fue que me diagnosticaron, que evidentemente, la soya, que yo había, que yo había, que había mandado así, de mi traque adentro, no es, porque normalmente, los alimentos son el 80% de alimento, y tienen a lo mejor un 20% de soya. En Cuba te dan, invertido, exacto, y entonces, tu cuerpo te hace que se infla, yo no la quiero. La proteína vegetal, como yo te digo que llega a Cuba, posiblemente no es que te dé asco, es que simplemente, tú vas a, vas a, vas a, vas a impactar, a impactarte, a impactar, 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 porque es que es un granulado, sabes, como grano, es como, te lo juro, es una cosa, es como una comida, como comida de como nauta, échale agua a esta talla, si yo te doy un saco de eso, y yo te lo, no te lo pongo con etiqueta, y yo te digo, ¿para qué es esto? Tú me dices, esto lo voy a dar para la granja, y esto se lo voy a echar a los animales en la granja, esto es pienso, de animales, así llega la proteína vegetal a Cuba, es serio, loquísimo, oye, te quiero, un besote grandísimo, mi amor, estaba aquí pensando exactamente ahora, por qué no hay leche, si ya primero la leche no había, porque uno no comía camarón y langosta, porque era para la leche de los niños, y ahora uno sigue sin comer camarón y langosta, pero tampoco hay leche ahora, pero te aprobaron la carne de red, te aprobaron la carne de red, se acabó la leche, y no hay carne de red, cuando dijo que no iba a dolarizar la industria, y que no iba a poner la cosa en el MLC, exactamente después de haber dicho eso, sacaron la leche que estaba con etiqueta, creada en el cotorro, en el cotorro, en el MLC, dime cuál fue la inversión ahí, para venderme en el MLC, señores, los quiero a ti, bueno, mis múltiples personalidades, y yo muy, muy agradecida de haber usaneado en este espacio, me da mucho placer, donde quiera que me llamen, hablar más de los socialistas, de los comunistas, yo siempre te digo, escríbeme y ven para acá cuando te des la gana, cada vez que te aburrías, yo no tengo una vida, síganme en mi canal de YouTube, que es con este que estoy monetizando poco, pero monetizando, si quiero ser millonaria, no, no, pero no, millonaria, porque señores, la cantidad de dinero, que uno va a tener que mandar para medicina, nos va a hacer falta, cuando se caiga eso, y de terapia, mira, vamos a ir a las plazas cívicas, y vamos a poner unos bafles así, y vamos a darle terapia de choque al pueblo, porque tiene síndrome de tocolmo, yo quiero ser, a mí me gustaría dar una gira por toda Cuba, y dar muela en todos los parques con viejos, en Guarandina, en Guarandina, yo con el micrófono, ver conmigo, patinar, y dar muela con viejitos revolucionarios y comunistas, normal ahí, escucharlo ahí, y estar con ellos, estar con ellos, no, no, no te olvides, porque es muy triste hablar, y lo sé por qué me ha pasado, es muy triste hablar con gente que genuinamente creyó en este proyecto, es fuerte, cogió zafra, porque uno se queja, de que fue a recoger zafra, y le salieron santanitas, hay gente que zafra detrás de zafra, los hijos abandonados, zafra, porque es Fidel, y Fidel, que dedicó su vida a este proyecto, su vida de verdad, además con placer, convencido de que era el camino, y que se encuentran ahora mismo, sin siquiera un pan que lleva hasta la boca, eso es triste, yo te lo dije, es risidoso por el momento, que esto vamos a escuchar, esta gente no va a reconocer nunca, que se equivocaron, pero a mí me encanta, es como reconocer que se me fue mi vida en vano, fíjate, yo tengo un principio, y es que yo no converso con nadie, pretendiendo convencerlo de nada, ni de que cambie su criterio, durante la conversación, yo quiero escucharlo a ellos, y tallar con ellos, y que ellos me escuchen, más nada que eso, ya está, más nada que eso, como yo me sentaba, con los viejos de bebé, que ahí fue donde me enteré, de que me pinche, y va a que otra en país, yo me sentaba, yo me sentaba con los viejos de San Cristóbal, porque los viejos de San Cristóbal, a no sé qué hora de la tarde, ellos se reúnen, en el parque, porque pasa uno, y dice el número de la bolita, entonces ellos van para allí, a esperar a que pase el que dice la bolita, y yo iba para allí, y daba muelas con los viejos, y te enteras una pila de cosas, viejísimas, loquísimas, ¿y te acuerdas de Pepito Té, y Toñalomayotoparellada? Yes. Esa gente está de la platita, está entrando a conocer a todos los viejos, muchachitos maldados, muchachitos malacabezas, ¿ves qué edad tenía cuando ese muchachito malacabezas? Los remateros originales. Y hay una anécdota bastante famosa, al menos para que como yo se quiera interesar, de las cosas que pasaron en Cuba, que es a lo que yo me debo, que dicen que una vez habían cogido a un chivato, y estaba, tú sabes que Fran Payer, el director del foro bautista, de la iglesia bautista en Santiago, el director del foro, era uno de los jóvenes más, y que él estaba, como se ponen los directores con los deditos, y vino uno por aquí, le dijo, cogimos fulano, no sé qué, y qué, sin inmutar, y dijo, mátalo, y siguió. Estamos hablando de gente que sí encontró el muncada, ¿viste? ¿viste? Gente seria, que quería hacer una revolución de verdad, que quería un cambio de verdad, y que hizo de la yegua esa, quitárselo a todo del medio. Y no encontraría un muncada, que es un poliví, de tonalidad aranjado, color, pero mira, hazme el año en el medio de la ciudad. Oye, es que yo no consigo imaginarme lo que es el muncada dentro de Santiago, yo escucho a todo el mundo decir, oye, no tienes manera de perderte, no tienes manera de perderte, pero no consigo ni imaginarme, te lo juro. Es de este color. Este, este, veanlo, este color, está en el medio de la ciudad, exactamente, yo saqué la cuenta, porque en el mismo pre, yo estudié en la misma escuela del que estudió Fidel, lo único que en aquel momento era el colegio Dolores, y después fue en un chiquito Rafael María de Mendí, que dice décimo grado ahí. Mentalmente saqué la cuenta, son exactamente ocho cuadras, desde ahí, donde él estudió cuatro años, desde ahí hasta el cuartel Moncada, el cuartel Moncada es un cuartel militar que toma una manzana entera, repito, de tonalidad, anaranjado, hazme daño, en la córnea, en el medio, no hay modo, pero además, ellos salieron de la granjita Sibona y Titi, antes de irme, mira, saliste, saliste, llegaste a la carretera de la granjita Sibona, te montaste en tu Chevrolet, recto, 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 llegaste al palo de Laura, recto, 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 atravesaste Gastón, recto, 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 a una fiesta donde ves el anaranjado que te hace daño, doblas a mano derecha, estás en el cuartel militar, ¿en qué modo te perdiste? Si era recto, era recto, es justo, es bello, es bello, la historia de quien las cuenta, claro, claro, siempre, pero es que como yo nunca iba a Santiago, no conseguí, imagíname eso también así, recto, recto, como, ¿cómo te ganas un tú en la granjita Sibona, papi? ¿cómo te ganas un tú en la granjita Sibona, junto a el chucho, ven, ven papi, ven, y vamos a ir yo manejando, yo no sé si vas a manejar con cambio, estoy una locota con el cambio, te llevo yo porque en Santiago no hay carro automático, y yo hasta... y ahora hay Tesla y todo, ahora hay Ferrari, Ford Mustang, ahora hay Lamborghini, el Michel está contento, ya no hay problema en Cuba, el Michel está mejor, ¿quién era el Michel o el Tiger? El Michel. El Michel, el Michel, ahora hay carro, ahora hay carro. ¿Te imaginas decirle eso, el chamaco, ese puerto que lo votaron, porque dijo que la menina estaba mala, decirle, pero Cuba está mejor, ¿te votaron? ¿por qué dijiste lo que le pidieron? Lo del menos es que ya cuando el bienestar de una nación, tú lo pones ahí, según la cantidad de carro que entrenas, ¡claro! ¡Grande! ¡Te queremos! Mira, Michel de mayo, no hay que entrar a la mente. Ministro de Economía, lo propongo como Ministro de Economía, para que mejore la cosa. Bueno, si es que uno que fue graduado en, como era, explotación del transporte, el fin nacional, fue el Ministro de Economía, ¿por qué el Michel no puede ser Ministro de Economía? A lo mejor le va mejor a Cuba, a lo mejor le va mejor a Cuba, entran más carros. ¿Más carros? ¿Más carros? ¡Oh, progreso! ¡Toto, toto! ¿Entiendes? Y no, y es éxito, para que te pongan el toma en el culo, porque como uno, uno produce electricidad ya, tú eres una batería completa. No puedo con ninguno de nosotros. Me gusta el carajo, que esto es... Un beso de... Te quiero, papi. Cuando tú quieras, recuerda, me escribes y yo te paso el link y tú entras, olvides de eso. Sí, 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 pero gratis ya no me está gustando. ¿Y tú quieres? No, gratis, gratis, no puedo que me dé esto. Aparte, ¿cuánto tú transmites? ¿Tú tienes un horario así como que fijo? Cuando yo tengo, cuando yo puedo. Ok. Pero bueno, lo tengo. Ah, ya cuando no tengo. Yo no tengo horario, puede ser que la gente me quiere o me odia, yo no tengo horario, yo no tengo responsabilidad, ¿no? Le estoy pasando el link a la gente para que le llegue ahí a tu canal de YouTube. Sí, síganme por YouTube, por YouTube, que es que me... Para ver si fuera los 200, los 150. YouTube, para que la gente se suba, le dé la campanita y participe. Pero además, pero yo estoy pinchando, mira, estoy pinchando más por YouTube, que pongo los videitos cortos, porque como en Perú siempre estoy castigada, como si yo fuera una niña chiquita, me ha complejado, me ha complejado un poco. Como no se puede decir esto, no se puede decir lo otro, no se puede decir que esto es escena, no se puede ya hacer, ya si yo me pide, tú vas a decir lo que yo quisiera. Yo también, yo también. Yo también tengo el Facebook y tú con todo rojo, todo en rojo, así, fula. No me dejan hacer, no me dejan estresarme, mi veneno, mi maldad. Bueno, ahora sí me voy, papi, ya, ya. Yo estaría toda la gente aquí, tú no sabes, pero no se puede. Igual, un besote por tiño. Igual es el chiquita. Te quiero, un besote grande. ¡Gracias! ¡Gracias!